buenas tardes bienvenidos todos a este nuevo encuentro con la fotografía dentro de lo que es el festival de fotografía artística fronteras convocatoria 2020 nosotros hoy nos vamos a deleitar con una charla que nos dará a taulfo pérez aznar no sólo un destacado fotógrafo provinciano de la plata de la ciudad de la plata provincia de buenos aires en la república argentina sino que es una gran persona un gran hacedor un gran formador de recursos dentro de lo que es la fotografía creador de la fundación omega la primera fotogalería específicamente dedicada a la fotografía creador del centro fotográfico contemporáneo co creador del núcleo de autores fotográficos y autor de muchísimos libros de muchísimos cursos de exposiciones que incluso hoy están itinerantes en el país y en el extranjero quería agradecer a el da harrington a silvia y a taulfo el auditorio estudio muchas gracias por la charla bueno en un primer momento pensaba presentar brevemente una introducción para que después no nos pase un libro de autoría para que posteriormente en la charla tengamos referencias fotográficas porque seguramente todos nos conocemos y a mí me resulta poco orientador cuando se charla de fotografía sin tener la referencia de las imágenes porque las imágenes cálculo van a ser las que nos va a permitir interactuar ustedes pregunten lo que se les antoje estoy a su plena disposición y bueno y poder profundizar en la medida de sus intereses todo lo que se pueda en esa breve síntesis que pretendo hacerles es al solo fin de mínimamente sentar las bases para que se entienda el porqué del título es simplificándolo más allá del juego de palabras es el contexto de la fotografía latinoamericana porque en lo personal más allá de lo que hablamos del carácter provincial siempre es reivindicado por una parte el interior del país y por otra parte el la fotografía en el único latino entonces le voy a tirar algunos elementos de nuevo muy simple a nivel ilustrativo para que después en función del interés de ustedes pregunten de modo particular yo me inicié en fotografía y en cuanto al libro José largalo cuando vos quieras porque yo lo usaría para la gente como fondo de pantalla yo hablo sin referencia después en todo caso si hay preguntas puntuales sobre las imágenes tendremos que volver sobre las mismas pero en alguna medida para iniciar la charla yo me voy a desentender las imágenes o vos preferís después que se pasen simultáneamente bueno entonces les decía que me empecé a interiorizar de fondo la fotografía a finales de los 70 si bien sacaba fotos de muy chico finales de los 70 y la realidad de la fotografía de ese momento sería como en otras disciplinas hablar de la prehistoria y por qué les digo la prehistoria porque más allá de todas las limitaciones que podemos tener en la actualidad de todos los requerimientos reivindicaciones todo lo que nos gustaría que sea de otro modo les aseguro que era la prehistoria o sea concretamente ese interés manifiesto por la fotografía cuando empecé a buscar cómo canalizarlo lo único que encontré era lo que en ese momento se llamaban cursos básicos de fotografía que te enseñaban la técnica y por suerte no te enseñaban la estética porque la estética corría por otros canales y en cuanto a la necesidad de acercarte a otro fotógrafo porque no cabe duda que la fotografía más allá de ser una actividad individual no es individualista y los fotógrafos teníamos o tenemos la rectifico necesidad de interactuar de compartir la única referencia existente en la Argentina era de fotoclubes tanto para enseñar que hay algunos cursos que te podían aportar desde la técnica pero conceptualmente el fotoclub era como un campeonato deportivo donde había un ranking y había categorías con cursos y puntajes y por supuesto voy al ejemplo que me parece muy ilustrativo del fotoclub buenos aires estaba la categoría estímulo segundo y primera uno llegaba a ver estímulo y había cosas interesantes porque la verdad que la gente que participaba de esa instancia era gente que abordara la fotografía a nivel realmente profundo era lo que quería hacer lo que le gustaba hacer y lo hacían ese marco pero después algunos consideraban que para progresar en la fotografía había que ir ascendiendo de categoría entonces tomaban la referencia de lo que había que hacer para acumular puntos y así pasar a segundo y como fin de la carrera fotográfica a primero entonces ahí era muy obvio no sé tenía que ser muy ilusito para advertir que para poder ser premiado tenías que sacar tal tipo de fotografía entonces de la diversidad de la categoría estímulo se pasaba a ciertos temas y ciertos testimonios concretamente voy a recurrir a uno que me parece ilustrativo de la época chicas con bebidol y caperina y probablemente alguno de los que me está escuchando me llega a saber que era bebidol bueno en los 70 bebidol era una ropa habitual y significativa entonces ese era el tipo de fotografías que sacaba con las cuales ganaban premios y ascendía de categoría quizás por mi formación extrafotográfica de movida como les puedo decir vi que eso no era para nada mi interés mi interés era poder realizar fotografías lo que a mí me interesaba pero a su vez el fotoclub o la gente que participaba lo único que veía como posibilidad sacar algunas fotos y no exagero algunas fotos 2, 3, 5 fotos en mi primer concurso del año probar con las dos que consideraba mejores y si alguna funcionaba hacían 20, 30 copias para mandar a todos los salones con esto lo que les estoy manifestando que para nada existía el criterio porque no había por dónde canalizar ese tipo de trabajos de desarrollar lo que podemos llamar una obra un ensayo sobre el tema que más les interese o sea no había canales en la Argentina para poder acceder a mostrar al público nuestro trabajo trabajo y eso fue lo que me llevó a fundar en octubre del 80 Fotogalería Omega que para que se den cuenta que no era tan fácil la cosa en los primeros dos años por lo menos dos por tres tenía que recurrir a muestras colectivas con 5 o 10 fotos de cada uno y cuando les digo 5 fotos de cada uno los unos eran los que hoy son los fotógrafos más reconocidos de la fotografía argentina Oscar Pintor Pantrani Saderman Marcos López Reyes y sigue la lista porque al no existir lugares de donde mostrar nuestros trabajos nadie estaba incentivado para desarrollar verdaderamente trabajos bueno dando un salto para poder llegar a la actualidad en el 84 con la democracia se abrió primeramente el fotoespacio en Recoleta que era un espacio propio para la fotografía y en el 85 la Fotogalería San Martín por medio de Sara Faso pero acá justamente les voy a dar un condimento particular que quizás muestra en alguna medida el porqué la participación en este evento en gran medida no en este sino en todos los eventos que se desarrollan en el interior del país en ese tiempo cuando ya se fue generando cierto cuerpo de obra los fotógrafos hacían una muestra pretendían que sea en un lugar de ser posible una galería de arte cosa que era inviable en ese tiempo pero era el ideal que manejaba pues la hacían en mi galería que era el único lugar o en algún lugar alternativo y después guardaban las fotos esperando poder mandar las fotos para hacer exilias en Europa cosa que durante años realmente no llegaba a mí al revés me interesó desde un primer momento el interior del país tal es así que en el año 81 año próximo de abrir la galería empecé a estrechar vínculos con algunas personas llamémosle casas de cultura para enviar las muestras bueno fue una experiencia bastante complicada debido a que yo las mandaba en marcadas en transporte se rompían los vídeos los vídeos rompían las fotos muchos años después tuve una experiencia bastante problemática justamente en Tucumán cuando estaba inauguró la fotogalería en el teatro que duró uno o dos años y en ese afán de apoyar mandé toda una exposición tercer año 92 de murales uno por uno en el traqueteo del viaje se rompieron me rompieron totalmente la foto porque a ser tan grande los vidrios se hicieron realmente de lanzas y las cortaron todas pero con esto les quiero manifestar que cada vez que surgió un interés por personas que vivían en el interior estuve a su disposición tal es así que en el año 90 como dijo Nuno por el crecimiento de la fotogalería que nunca fue nada más que una fotogalería porque las fotogalerías o las galerías de arte se limitan a que se cuelguen las fotos del primer momento que yo le abrí y Nuno una oportunidad llevó un micro de estudiantes de Tucumán para conocer ya era el centro de fotografía en ese momento de movida empecé a coleccionar cámaras de fotos accesorios de fotos un acervo fotográfico de originales que hoy ronda las 2.200 fotos de todos los nombres que ustedes se les ocurra Saderman Coppola Marcos López etcétera etcétera que hoy están constituidas muchas muestras itinerantes de autorretratos por ejemplo hay 6 versiones una muestra importante fue fotografía argentina de los 80 visión de una década 30 fotógrafos de fotos cada uno o sea 300 fotos el desnudo de la fotografía argentina contemporánea 280 fotos entonces se fue acumulando y hoy el centro de fotografía contemporánea tiene un acervo de unas 2.200 fotos y a su vez lo que nunca fue sobre la galería sino fue archivo de todo lo que se les pueda ocurrir tal es así que recuerdo cuando abrí puse un papelito que la gente no tiene la foto las placas de vídeo y desde ese momento me empezaron a llover cosas que he tratado como mínimo de preservarlas y llegó un momento que me vi en la necesidad de ampliar lo que era Fotogalería Omega que tenía para ese entonces 4 pisos tenía 3 y 1 que estaba medio de depósito porque no estaba en condiciones ampliarla a 6 pisos que es el espacio que tiene en la actualidad para poder acumular como le digo las exposiciones la biblioteca que a lo largo del tiempo estoy conformando una biblioteca de 4.100 libros aproximadamente y lo aproximado es bastante preciso porque cada libro que me regalan o compro inmediatamente los fichos pues la cuestión que se fue acumulando un volumen importante de fotografía y en el año 88 en ese interés por vincularnos a la fotografía latinoamericana que fue previo porque en el 88 fue cuando hicimos nuestro evento pero ya desde el año 86 hace un momento en uno alargó que conformamos el NAF fue en el año 84 estaba integrado por 12 fotógrafos entre los cuales estaba pintor Becker Casavalle Grossman Gil Marcos López Helen Saurres y los que faltan que fue una instancia colectiva para poder desarrollar las cosas que no podía abarcar en lo personal dentro de los objetivos uno era realizar un evento internacional otro era darle canales a los jóvenes fotógrafos argentinos porque no nos identificamos totalmente con los ámbitos preestablecidos que había y el otro era hacer un libro nuestro del NAF que fue lo único que no podido para estrechar los vínculos empezamos a intercambiar correos no electrónicos con fotógrafos latinoamericanos y de ahí que nos enteramos de la existencia en Brasil de las semanas de la fotografía y empezamos a ir una experiencia fascinante se hacía en pequeñas ciudades Curitiba Ouro Preto Natal donde realmente durante una semana convivíamos permanentemente los fotógrafos no era una gran capital como puede suceder en Buenos Aires que uno va a los humos se encuentra en una inauguración y después cada uno se va por su lado permanentemente estaba sin contacto lo que permitía hablar de fotografía mostrar fotografía y por sobre todo establecer amistades que en algunos casos se fueron profundizando a lo largo del tiempo y de ahí surgieron otros proyectos que algunos voy a tratar de informarlo entonces ello nos llevó a plantear el reto y la necesidad de organizar un evento internacional en Argentina que hasta ese entonces nunca se había hecho ninguno hicimos lo que se dio a llamar las jornadas de fotografía Buenos Aires La Plata 88 donde trajimos muestras de varios países de América Latina principalmente una fuerte presencia de Brasil donde por un lado había una muestra que se llamaba escenarios y personajes armada por Funarte que fue el modo de organizarse los brasileros después del coloquio de México en el año 79 que a ese entonces ya habían logrado apoyo del gobierno y vino a mi galería para que se den una idea entre todos los fotógrafos estaban los nombres de Salgado Miguel Río Branco Cravo Neto o sea lo que hoy son los grandes fotógrafos brasileños y como les dije en la previa anuno producto de las trabas aduaneras que tuve para sacar esa muestra que viene enmarcada desde Rio de Janeiro después me resultó más fácil tomar una vía a buscar la exposición de Medeiros José Medeiros un gran fotógrafo histórico y traerla abajo del brazo organizamos charlas talleres también una presencia importante de la gente de la fototeca de Cuba y por problemas internacionales de conflictos internacionales tuvimos que desfasar una de las principales actividades que era el taller de fotoperiodismo que en lugar de hacerlo en agosto del 88 pasó en enero del 89 para que puedan asistir Salgado Susan Meiselda Fred Ricci de los principales teóricos y fotógrafos de la fotografía de ese tiempo Abbas todos de mano y se desarrolló acá propiamente en La Plata un taller donde asistieron nada más que 30 personas totalmente gratuito de las cuales 20 eran argentinos y después había dos fotógrafos de Uruguay dos de Chile dos de Paraguay y la mayoría de los participantes de ese taller pasaron a ser los editores gráficos tanto de Argentina como del extranjero ya que en ese momento en Argentina había editores gráficos para que se den una idea Grosman Cuarterolo Dani Jaco Adriana Alestido con todos los nombres más conocidos de la fotografía posterior participaron de ese taller un esfuerzo tan titánico porque no conseguimos mucho apoyo económico nuestros propios trabajos se fueron a pique totalmente que no pudimos reanudar con los con los encuentros con las jornadas y de acá me parece interesante compartir con ustedes una experiencia que viví el comité éramos seis personas nosotros organizábamos y perdí la votación en cuanto a el destino del dinero que inicialmente para hacer un catálogo para generar fuentes documentales y se decidió hacer una fiesta para agasajar a Salgado que vino con su mujer y los otros fotógrafos pues quizás por mi formación y carácter verdaderamente histórico en cuanto a la necesidad de la documentación la investigación fue cómo les puedo decir ha sido un flechazo que hizo que inmediatamente que terminaran las jornadas que a su vez organizamos una muestra de fotografía que fue la primera en su tiempo de fotografía antigua argentina con seis juradores otra muestra de fotografía contemporánea argentina con otros seis juradores no hubo catálogo y a su vez el criterio que habíamos planteado con la muestra que se hacía la muestra se disolvía la muestra como desde un primer momento que no existía un interés por hacerla circular por el interior del país no existió el sentido de hacer un libro catálogo entonces quedó en la nada. de ahí que el único registro que queda es un rollo con contactos que saqué de las fotos seleccionadas al solo fin de que las personas seleccionadas no nos cambien las fotos que es lo único que quedó y advertí que no era para nada conveniente esta situación entonces recuperé un poco las energías y encaré en hacer una muestra que hoy la nombró al pasar fotografía contemporánea fotografía de los 80 visión de una década que era toda la década de los 80 en el 90 que justamente por un lado se cumplían 10 años de Fotogalería Omega y con los 10 años y la muestra esa fue la excusa para inaugurar el centro de fotografía contemporáneo no con la ampliación final de los seis pisos en ese momento llegué a cuatro pisos donde se hacía la muestra y años después nuevamente recuperando fuerzas como les digo organizé los meses de fotografía latinoamericana que llegué a ser tres versiones y media digo tres y media porque la del 96 98 y 2000 fueron más de 30 muestras traje gente del extranjero conseguí cierto apoyo de la universidad de la municipalidad pero el cuarto fue más que nada formal porque la crisis del 2001 no pasó nada hice dos muestras como símbolo de que si hace algo nada más después lo dejé de lado entonces por un lado para empezar a a darle participación para que pregunten lo que ustedes quieran estaba esos vínculos latinoamericanos que fuimos desarrollando de los cuales salieron un proyecto que quizás alguno de ustedes llegó a conocer la publicación de la revista sueño de la razón porque realmente surgió como un sueño que seis editores uno por cada país el editor argentino después Chile Uruguay editamos una revista semestral bilingüe bilingüe porque el brasileiro escribía en portugués nosotros los demás en español y se publicaba de acuerdo a su lengua de origen para darle cabina sobre todo a los jóvenes fotógrafos latinoamericanos por un lado y por otro lado para rescatar algunos trabajos realmente extraordinarios que sacamos del olvido imágenes totalmente perdidas como para decirles algo la guerra del pacífico la guerra del paraguay fotógrafos que nadie conocía las publicamos en las páginas de la revista y más o menos por esa época pude concretar una vez por todas lo que fue un sueño inicial porque en un momento les dije si uno de los objetivos del NAF en el año 84 cuando se creó fue poder publicar un buen libro de fotografía pero no les conté que en el año 82 con Keita Boas un fotógrafo que murió Patagónico y Marcos López y yo los tres ganamos una beca del Fondo Nacional de las Artes y yo pensaba destinarlo a publicar un libro de mi primer trabajo que en este libro hay parte que ahora les explico algo del libro que están viendo que se llamaba Apuntes de Brasil tenía el libro diseñado todo del momento que nos otorgaron el premio que me acuerdo de 9000 pesos no me acuerdo qué tipo de pesos pero era el 9000 el libro salía 12000 entonces con unas preventas llegaba a publicar cuando me entregaron la plata en lugar de hacer un libro pude hacer dos catálogos y seis postales entonces como verán ya de movida vengo con la frustración del libro fotográfico y por qué valoro tanto el libro fotográfico porque antes de modo mucho más determinante hoy cada tanto ha entrado una muestra del primer nivel internacional a la Argentina pero no me cabe duda que y no existe internet eso agregémoslo que no es un tema menor por lo tanto la única fuente de formación que teníamos los fotógrafos era el libro de formación y mucho más en América Latina porque yo les conté al pasar un poco la postura de la mayoría de los fotógrafos que no todos son porteños pero algunos se mudaron o sea Marcos López uno es santafecino otro cordobés pero desde siempre están viviendo en capital no es un caso exclusivo de la Argentina en todos los países de América Latina se mira más hacia afuera soñando exponer en extranjero dar a conocer los trabajos y no en la necesidad de intercambio entre nosotros mismos eso fue lo que hemos tratado con marchas y contramarchas y altibajos en alguna medida de implementar en América Latina para lo cual realmente se cuenta con muy poco apoyo oficial porque las veces que interviene la cancillería que propone cosas son muestras sobre todo en Europa algunas de los Estados Unidos pero yo tengo memoria hubo una que organizó el consulado de Río de Janeiro pero nunca han salido muestras importantes organizadas por quien nos corresponde que son las Ministerio de Cultura Secretaría de Cultura como se llame en cada como así también el manejo que hace la cancillería del arte y la fotografía en particular a lo largo de los años uno cada tanto se entera cuando lee el currículum de algún desconocido que expuso por medio de la cancillería en Johannesburg por decirles algo entonces hay una gran deficiencia más allá de toda la voluntad que tenemos de generar los canales de intercambio en la fotografía latinoamericana lo que no quita que sobre todo en la segunda mitad de los 2000 los años más fuertes fueron 2006 8 9 varios países latinoamericanos empezaron a hacer eventos internacionales el de chile se hizo durante uno o dos años quedó ahí la gente de paraguay todavía todavía sigue haciendo en algún momento hace un grupo de gente en una ciudad después pasó a otra ciudad o sea se han tenido esporádicas experiencias pero no me cabe duda que es realmente un universo sumamente interesante porque les digo más en esas primeras eventos de los 80 sobre fotografía latinoamericana había mesas redondas interminables sobre la identidad de la fotografía latinoamericana o sea todos versos que no existía como tal yo en lo personal creo que la identidad es producto de una conjunción de aspectos en las cuales depende de las capacidades individuales de los fotógrafos a desarrollar una mirada autónoma y después como toda historia la historia de la música de la política de la que cada uno quiera tomar como referencia es la sumatoria de diferentes historias porque de otro modo sería una historia oficial totalmente caduca retrógrada en el precalentamiento le comentaba a Anuno que hay una deficiencia de información que me llevó hace unos dos años a encarar la la escritura y la realización de un libro sobre la fotografía latinoamericana porque el único existente es una suiza Erika Belliter a principios de los 80 que sacó dos ediciones la primera la hizo a la distancia insisto no existe internet por lo tanto rastreó algunos fotógrafos de algunos países y le mandó algún fotógrafo de Brasil algunos fotógrafos brasileños algunos de Argentina y reunió de seis, siete países así ya para la segunda edición por lo menos se tomó el trabajo de viajar más allá de un viaje a relampos por lo cual vio algunos fotógrafos por lo tanto son miradas sustringidas pero muy bien publicadas probablemente alguno de ustedes conozca estos libros impresión de primer nivel en muy buenas imprentas que sirvió para empezar a generar cierta charla sobre la fotografía latinoamericana sobre todo en Europa y de unos años a esta parte hay un gran interés internacional por la fotografía latinoamericana porque no cabe duda que la misma ha madurado ha profundizado y aunque le parezca mentira es mucho más vital que la foto sobre todo la fotografía europea que de hace dos o tres décadas realmente cuesta que salga algún fotógrafo con una mirada propia para darle alguna referencia de lo que estoy hablando quizás uno de los últimos fotógrafos realmente importantes que han salido es un sueco que se llama Petersen hay otro sueco Hestron pero son muy pocos y un sacando estos casos aislados es una mirada como bastante no es la palabra precisa antigua pero así muy cargada de nostalgia mientras que la fotografía norteamericana es una fotografía más vital debido a que se estudia en todas las universidades que por lo menos hay una en cada uno de los 50 estados y desde los inicios de la fotografía los norteamericanos se han preocupado por lo menos de documentar su propia historia esto le ha dado un miranismo particular y para completar más o menos este panorama recién en los últimos menos de 10 años pongámosle por decir algo orientador 8 años 6 años se han incorporado fotógrafos más marginales de lo que podemos llamar en alguna medida el tercer mundo a el ámbito de la fotografía internacional de primer nivel hay un africano Goldblatt australiano Max Pan y así y el río Branco de Brasil hay algunos fotógrafos que ya venían trabajando en la mayoría de los casos desde la década del 70 pero recién tuvieron una inserción en la fotografía a nivel mundial en los últimos años como les dije un claro ejemplo de ese es también de un europeo que durante muchos años los europeos no lo consideran Europa como es el caso del español García Álex pero no cabe duda que en la actualidad dentro de las distintas disciplinas artísticas sobre todo las plásticas dejemos de lado la música la literatura que siempre eh logran resurgir de las cenizas con mucha fuerza y vitalidad eh hoy por hoy creo que la fotografía es uno de los medios de expresión más eh interesantes importantes fuertes y con una proyección que permite realizarla de modo mucho más simple a pesar de todas las problemáticas que marcamos y muchas más falta de apoyo etcétera etcétera pero eh es una actividad que podemos desarrollar de modo individual a diferencia de otra disciplina contemporánea como es el cine que ya requiere de trabajo grupal eh mucho más dinero para poder financiar la entonces este es más o menos un panorama y como les dije los últimos años me he concentrado en la publicación de libros fotográficos porque más o menos si bien los precios de las buenas impresiones siguen siendo muy altas no son tan inaccesibles e imposibles como eran hace 15 20 años porque eh un lado hay buenas máquinas hay eh maquinistas o siempre enteros que han aprendido a sacar el jugo en los fotográficos y se pueden imprimir libros de primer nivel eh entonces los últimos años en varios libros en lo individual y he publicado dos libros a su vez en mi rol de curador investigador eh dos trabajos que me parecen imprescindibles para un bache muy profundo que tiene la fotografía argentina que es la década del 70 eh uno de ellos es el trabajo de un gran fotógrafo muerto hace más de 20 años Jorge Aguirre que sobre todo desarrolló su obra en la década del 60 y el 70 de la cual simultáneamente hice una muestra en FOLA en Buenos Aires y el otro es un trabajo que me costó convenzada como un año de Sara Facio sobre el peronismo y por suerte logré convencerla porque si no hubiese sido así ese trabajo iba a ser desconocido por los tiempos de los tiempos ya que Sara no lo quería hacer público no mejor dicho no advertía eh el nivel y la potencialidad del trabajo ella hasta el momento que encaré la realización del libro había dado a conocer nada más que ocho fotos dentro de su temática más dominante que es el retrato después lo que hace a las múltiples situaciones que logré plasmar en la muestra de el Malva de 114 fotos y la impresión del libro de 182 es realmente muy importante y por último plantearle cuál es más o menos mi método de trabajo porque tengo justamente acá a mano ejemplos para mostrarles que antes de entrar a la pandemia tenía en puerta la realización de cuatro libros que en los últimos años esperen que los agarro en los últimos años he recurrido a algo realmente fantástico como es la posibilidad de imprimir los libros digitales o sea igual del producto final para poder hacer todas las correcciones no solamente las correcciones típicas de cualquier libro de ortografía sino ver cómo funciona a tamaño real las imágenes la edición y he podido hacer de un libro que espero cuando pase la pandemia poner nuevamente en marcha salió para imprimir este está muy manoseado para imprimir los libros recurro a las treventas porque de otro modo sería imposible dos o tres fotos para que vean ni sé cuáles se les estoy mostrando entonces es un trabajo más de estatus infierno paraíso por favor ahora disculpa arrimando un poquito más si querés al ejemplar a la cámara porque eso es porque si no no se ve nada claro yo como no me ve en pantalla no sé qué aborda entonces más o menos lo muestro entonces de este libro hecho una primera edición muy rudimentaria del año 88 de unas 40 fotos después ganó la primera versión del premio del libro latinoamericano que hace el centro de fotografía de Montevideo no me acuerdo no me acuerdo en qué año pongámosle 2006 pero ahí lo hice más o menos en las 60 fotos y esta edición que le digo la medida está completa es ya de 240 páginas y 149 fotos después otro libro que está para ser impreso es autorretratos que mínimamente les voy a comentar y quizás les sirve desde el punto de vista de trabajo autorretratos debido que les salto un poco recién estuvimos viendo justamente imágenes de autorretratos si vos querés alguna en particular que la tenga yo acá la muestro mira por eso si querés mostrar cualquiera porque probablemente si vos la tenés es que está en el libro porque este libro es de unas 130 fotos que es en el único caso que mezclo formatos porque más allá de tener numerosos trabajos en 35 milímetros como vieron el de Brasil en los últimos años me he concentrado mucho más en el formato medio y a no ser esta muestra que justamente autorretratos surgió de en mi primera muestra que es la de Brasil no sé si advirtieron que al final se cierra con dos autorretratos o sea a lo largo del tiempo de modo inconsciente yo realizaba autorretratos y tanto la primera versión de Mar del Plata como esta que les digo la cerraba a modo de firma con un autorretrato también les comenté al pasar que llegué a a través de Omega de realizar siete versiones de lo que se vio llamar los fotógrafos autorretratos la primera fue del año 82 y ahí participó Coppola Lazard de Magritte Estel o sea todos los que llamaríamos los viejos fotógrafos y los nuevos y en las versiones posteriores se mantenían los viejos que seguían haciendo fotos no estos que ya parece entonces empezaron a abandonar la fotografía y siempre se incorporaban los nuevos fotógrafos por esto les quiero decir que para mí es un tema realmente apasionante que los últimos años está de moda pero bueno desde el año 79 como es la muestra de Brasil yo lo fui incorporando tácita inconscientemente a mi trabajo y llegó un momento que fue en el año 98 lo pienso porque hay otro que te voy a contar un poco la experiencia similar que advertí que había advertir no significa que un día para otro me desperté y me di cuenta no esto lo estoy planteando en estos términos para recurrir a lo que me parece muy importante que tengan presente que el fotógrafo salvo una práctica que se ha perdido permanentemente tiene que mirar sus propios contactos por supuesto los que nacieron en la área digital lo tendrán que trasladar a las carpetas y demás está decir que probablemente estén totalmente embolados empelotados de lo que significa tener que rastrear fotos digitales a través de las múltiples carpetas porque el contacto es más práctico en el sentido que lo tenés en la mano lo marcas y en base a los contactos puedes utilizar o no una foto en un momento por ejemplo yo les hablé de este libro de Mar del Plata que ahora tiene la versión final llamémosle 149 fotos y en las dos versiones anteriores incorporé fotos que una de ellas es la primera foto que saqué de Mar del Plata de las que muestro que es una foto del año 81 del rollo 21 foto 1 que se las voy a mostrar que esa foto siempre la tenía marcada en el contacto pero durante mucho tiempo consideré que esa imagen no se podía articular con el resto de los trabajos recién la puse por primera vez en una muestra en el año 2000 cuando se inauguró la sala grande del del Rojas en Buenos Aires pásalo de siempre cuando una foto no la encuentras y cómo la voy a buscar si tiene que contar si estaba buscando el libro de autoridad de una foto de Mar del Plata suele ocurrir no te da problema que a nosotros nos está pasando muchas veces eso dentro de lo que es las proyecciones en en las charlas pero bueno la virtualidad también tiene eso esta foto y no me cabe duda que más allá de quizás no tenerlo totalmente en claro a nivel teórico en su momento en el año 81 si ustedes tienen presente lo que significó para mí poder desarrollar llevar adelante mi visión en este caso de Mar del Plata a partir del año 81 en un contexto que la fotografía era una fotografía totalmente esteticista donde me decían cualquier cosa menos lindo entonces esta foto si se pone a ver por un lado tiene cortes ruptura la mujer que sale de la imagen algo que hoy podríamos decir muy moderno y costó un año pero recién la pude mostrar la pude por decisión propia no eh casi veintipico de años tomada con esto trato de introducir aspectos para que podamos debatir después sobre cómo desarrollar un trabajo a lo largo del tiempo entonces el caso de Mar del Plata es un trabajo más puntual propiamente Mar del Plata eh con una eh mirada que no era realmente asimilada por la fotografía argentina eh a no ser la crítica la crítica no fotografía o sea todas las revistas de cultura desde que quería conocer las primeras imágenes dedicaron páginas 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 del porteño todas revistas culturales pero en el mundo de la fotografía venía muy formateado de cómo tenía que ser la fotografía y voy a recurrir a tomar una palabra y dar eh quizás más puntas para el posterior debate ya que eh el evento que estamos participando enuncia en su título eh como la fotografía artística yo soy muy enemigo de la utilización de la palabra por el desgaste y la conecturación que tuvo históricamente la fotografía argentina ya que justamente la gente que participaba del esteticismo del fotoclub planteaban que hacían fotografías artísticas eh si nos ponemos a ver a nivel histórico ninguno de los grandes fotógrafos y probablemente van a compartir los mismos nombres que yo eh Cartier Rezot Robert Frank eh Dayan Arbus y sigue la lista se planteaban como artistas eran fotógrafos pero no cabido a que eran los verdaderos artistas contemporáneos que más allá de no eh darse a llamar como artistas todos estos sabían que eran artistas y desde esa perspectiva peleaban su lugar en el mundo del arte y la fotografía en particular entonces a mí me gusta utilizar más la palabra la fotografía como medio de expresión y el tiempo dirá quienes logran plasmar una obra artística o no pero si no es muy pretencioso la palabra artística y sobre todo distorsionadora bueno entonces como les decía cuando empezás acá esta foto a principios 80 eh era muy poco artística hasta por las personas que compartíamos la necesidad de desarrollar una fotografía en ese entonces eh tomábamos el nombre más allá de una yo no tenía una coincidencia total pero tampoco la discutía que a los fotógrafos independientes porque por supuesto es como un sobresentido si hablaba de la fotografía como medio de expresión y es una actividad totalmente individual tiene que ser independiente no sé si de los reyes de España o de qué pero tiene que ser independiente era como una redundancia bueno pero la utilizamos claro la concepción de desde el punto de vista del festival de la palabra artística eh viene digamos asociado a que cuando nosotros hablamos de las escuelas clásicas de la fotografía artística eh hablamos de nueve escuelas y dentro de esas nueve escuelas está la primera la fotografía artística propiamente dicha que va de 1850 a 1879 luego el pictorialismo luego la fotografía objetiva luego el documentalismo el estructuralismo la abstracción etcétera etcétera entonces a que cuando nosotros planteamos este tema eh y el el nombre del festival eh a que nos referimos que lo documental también es artístico que lo metafórico también es artístico que lo surrealista también es artístico que lo surrealista también es artístico entonces por eso incluso eh cuando nosotros leemos o hemos leído en su momento las bases del festival de la luz hemos tenido la posibilidad de una amplia de una muy amplia este posibilidad de presentación de trabajos porque los títulos los nombres las consignas las convocatorias permiten justamente esa posibilidad por eso el año pasado este festival tuvo como nombre fronteras y este año tiene digamos como convocatoria nosotros aportando a lo que vos decís con respecto a la fotografía artística no necesariamente está relacionado a que todos los fotógrafos somos artistas o que los que participan en el festival ya son artistas bueno sí sí por redondeo lo que le estaba diciendo y después podemos abordar este tema porque yo a lo largo del tiempo producto de todos mis roles como fotógrafo propiamente dicho como curador como teórico viví en la necesidad de reflexionar sobre estas cuestiones y creo que toda discusión es esclarecedora entonces el otro método de trabajo que le estaba planteando producto de pensar la propia fotografía de reflexionar a lo que yo siempre le agrego una película una palabra determinante que es con rigor o sea eh no dejarse llevar porque la foto le gusta a la tía a la abuela no la fotografía pasa por otro lado entonces me di cuenta mirando los contactos que ya había un cuerpo más que importante para de autorretratos hacer una muestra como dije no me acuerdo si es 98 o 99 porque por un lado me surgió con el tema de autorretratos y por otro lado con un trabajo que en parte se pasó recién en ese libro yo le llamo el libro amarillo algunas fotos que es las cosas y yo empecé a sacar fotos sobre las cosas desde un primer momento les digo más hay una foto que ahora sí incorporar el libro de mar del plata pero durante mucho tiempo formó parte solamente de las cosas que son unos muñecos sin cabezas en las fallas valencianas que también es una foto del año 81 pero el mar del plata recién incorporó no le incorporé al al premio uruguayo 2000 y pico y ahora en este libro pero como le decía uno en el año 98 99 uno reviendo sus fotos advierte la posibilidad de lo que para mí es más interesante en la fotografía que es seleccionar y editar este punto lo remarco porque para mí es determinante en la fotografía y si uno no va adquirida y si uno no va adquiriendo una formación una capacidad curativa no significan estar dispuesto a ser curador de los otros pero por lo menos incorporar los conceptos los conocimientos para tener más elementos para curar y editar nuestra propia obra estamos regalando una de las mayores potencialidades que tiene la fotografía desde el punto de vista creativo la posibilidad de editar nuestras propias imágenes desarrollar un discurso visual entonces 98 y 99 ahí rescatando fotos del pasado y se hacen dos muestras y para cerrar un poco en lo que se refiere a mi modo de trabajar yo me vi en la necesidad a lo largo de los años producto de tener una producción muy muy numerosa a tener que elegir alguno de los trabajos que fui mostrando realmente fue una bendición cuando surgió lo digital que si bien yo saco pero no muestro fotos sacadas con cámara digital sí me resolvió el tema para poder mostrar fotos porque por ejemplo la muestra de Mar del Plata que en su momento la tenía pensada lo digo en su momento hace 20 años con unas 120 fotos había sacado la cuenta de acuerdo a mi disponibilidad horaria de que iba a tardar dos años en copiar esas fotos una vez por semana seis u ocho horas de ampliación entonces lo digital me ha permitido un trabajo muy intenso de digitalizar los negativos pero hoy por hoy ya tengo la mayoría de los casos o gran parte los negativos digitalizados y se facilitan las copias pero así es todo tengo mucho material inédito el último libro que lo realicé mío hace dos o tres años que se llama Desde Cerca tenía fotos de principios de los ochenta media de los ochenta y de las setenta y nueve fotos del libro 45 eran inéditas o sea tenía más de 20 años y nunca las había mostrado entonces tengo mucho material inédito y me he concentrado en la realización de libros para poder darlo a conocer pero realmente realizar muestras sería imposible y en medio de la pandemia recibí una invitación que primero había rechazado porque los últimos años como dije me concentro en hacer libros y no así desparrigar fuerzas en hacer muestras con el esfuerzo que llega verdadero que tiene prefiero meterme en las pilas con el libro las únicas muestras que acepto realizar son las muestras internacionales tanto individuales como como colectivas bueno la cuestión que me invitaron y primero dije quiero después me puse a pensar que el problema de la parte que uno tiene mucho tiempo puede pensar para vivo o para mal entonces asumí el reto de algo que tenía pendiente que ya tenía carpetas separadas fotos para pensar una muestra que yo llamo voy a llamar perdón introspecciones porque yo reniego un poco en lo individual a pesar de que de hacer muchas muestras de otros fotógrafos retrospectivas porque lo retrospectiva para mí tiene dos problemáticas una que supuestamente si hacer una retrospectiva es como un corte a partir de lo que hiciste y dejas de hacer en un futuro es como lo que hay y por el otro lado el criterio más lógico no el único pero el más lógico de una retrospectiva es una sección de los mejores trabajos de diferentes grupos en cambio en esta muestra es como que acepto fascinado el reto de articular un discurso a partir de los diferentes trabajos ya de ellos vinculándolas y recalándolas como generando un nuevo discurso visual eso en cuanto a un poco como les decía un panorama acotado acá tengo otro libro digital bueno este es uno sobre la provincia de Misiones un trabajo que empecé a hacer en el año 82 y bueno ahora dije en buen momento para que no tengo acá el mono del libro de puntalada iguales a estos pero más allá de ser fotógrafo también me interesa no para desarrollarlo ahora porque tomaríamos otra vertiente en esta charla y necesitarás mucho más tiempo para profundizarlo lo que yo llamo la fotografía como medio de expresión y dentro de eso podemos hablar de distintos aspectos que hacían la fotografía porque yo en la fotografía no soy muy amigo de reivindicar las escuelas fotográficas porque no tienen el mismo rol a mi entender que lo tienen en la pintura la fotografía por lo menos lo que yo llamo la buena fotografía surge más expresiones individuales independientes que de esas presunciones bueno pero como les digo es una charla de otro motivo fíjense que como una referencia para darle sentido a mis palabras hay un grupo de fotografía que tiene un nombre muy interesante muy convocante muy pretencioso que es el de la fotografía subjetiva que armó Otto Steiner en 1951 realmente este grupo no descubrió nada en la fotografía trató de refiltrar cosas anteriores y de todo lo que produjeron en lo personal lo único que rescato la famosa foto de Steiner del pie fijo y el cuerpo movido al lado del árbol porque considero que es una trampa en la cual no debemos caer los fotógrafos primeramente determinar cuál es la fotografía artística cuáles son los caminos de esa supuesta fotografía artística y a través de una determinación de si quiero hacer arte en la fotografía considerar que son esos los caminos a seguir personal creo que los principales artistas fotográficos del siglo 20 21 justamente lo son por haber logrado imágenes que profundizaron la mirada y que han aumentado la fotografía contemporánea por lo real es algunos nombres que para mí conforman los antecedentes de la fotografía contemporánea uno lo hizo y al pasar Robert Frank pero podemos sumarle William Clay podemos sumarle Walker Evans el holandés Van der Eiken el sueco Strolholm y varios más pero concretamente fueron los que se opusieron con una fuerza producto de su obra a la fotografía que se había instalado durante la década del 30 40 que era la fotografía del live una foto totalmente clara tonalmente clara en cuanto a lo conceptual cosa que la gente no tenga posibilidad de tomar la única lectura que le proponía la línea editorial o sea clara en ese sentido clara en el contenido y una simple lectura esa tendencia tuvo su punto de culminación y a mi entender culminación y caída con la muestra de la familia del hombre donde el curador Stegen logró manipular y transversar a gran parte de los principales fotógrafos de la historia de la fotografía y otra cuestión que con la cual me he tenido que ir enfrentando en el sentido dialéctico teórico y interesante que significa intercambiar opiniones sobre lo que pensamos de la fotografía que sobre todo en la Argentina por la escasa formación que ha existido a nivel institucional fíjense que hay infinidad de facultades de arte yo me acuerdo que en muchas de ellas desde siempre hubo una materia que se llamaba fotografía pero esta materia fotografía a qué se remitía a enseñarles a los que estudiaban la historia del arte la técnica de la diapositiva la diapositiva probablemente la mayoría de ustedes no la conoce hoy llamamos diapositiva a utilizaciones de imágenes digitales diapositivas en una película diapositiva para reproducir los cuadros e ilustrar las charlas pero ni siquiera en la actualidad sacando algunas excepciones que pueda haber circunstanciales se enseña en fotografía en las universidades en las facultades de viajar por lo tanto gran parte de la gente que tiene opinión sobre la fotografía a través de los roles que cubre en los museos centros culturales habla sin conocer la fotografía o mucha gente de esas realmente interesada por la fotografía advierte que se tiene que formar en fotografía fuera del aprendizaje institucional porque ahí no le dan cabida como para verdaderamente poder hablar de fotografía y a su vez estas personas que salen a través de los títulos pongámosle licenciado en artes plásticas son los que también escriben en los medios gráficos en los diarios revistas entonces su desconocimiento lo cubre a través de un formalismo de considerar lo que yo llamo el el pictorialismo contemporáneo que no es ni más ni menos que el mismo concepto perimido del pictorialismo del siglo XIX donde consideran que una foto para ser artística tiene que tener manipulación porque no es posible que una herramienta mecánica como es la cámara haga arte y el arte no lo hace el artefacto la fotografía es un medio el arte lo hacen los individuos porque la fotografía no está ahí la fotografía está acá la plasmamos a través del mundo exterior que puede ser tanto de la realidad como de los sueños la puesta en escena todas las vertientes que ustedes quieran pero el problema es que mucha gente de buena fe ha tratado en función de querer ser artista manipular la fotografía en las dos instancias que hacían los pictorialistas la primera era la puesta en escena y la registraban fotográficamente de modo directo el supuesto arte era en cómo vestíamos a los personajes y el decorado y los que supuestamente se querían nutrir del mundo real sacaban paisajes marinas en un tema muy difundido que eran la playa el agua los barquitos y después a la capacidad justamente de realismo que tenía la fotografía la tenían que manipular en la copia a través de distintos tipos de copia la goma micromata solarizaciones etcétera para que se vea la acción de la mano del hombre y muchas veces para diferenciar la supuesta fotografía artística que es la manipulada de la que no es hacen una falsa diferencia de la fotografía supuestamente documental sin dar a entender de qué se trata y la fotografía artística y yo siempre sobre todo con mis alumnos les planteo un ejercicio mental que también los invito a cada uno de ustedes que haga un listado que sería bueno que arron de un número orientador de 100 pero si no llegan a 100 haganlo con 10 con 20 con 50 y va a advertir que en ese listado pongámosle 100 como ejemplo de este momento 95 y me quedo corto son fotógrafos documentales a qué me refiero Frank, Arbus, Cartier, Besson se valen de la supuesta realidad partimos de la base que no hay una realidad eso es múltiple y lo importante y lo importante no es la supuesta realidad sino nuestra interpretación de la realidad entonces todos estos fotógrafos Kerté, Gol, Kereba sigue la lista si quieren más actuales Billiga, Alex Sob, Eglestov, Stephen Shore, Beyer Oul y podemos seguir o mejor podemos plantear por el opuesto cuántos fotógrafos de un nivel comparativo a los que estamos nombrando podemos dar de la fotografía manipulada y por ahí el padre de todos a nivel creativo Man Ray en su tiempo para venir más acá podemos hablar de Sherman podemos hablar de Dwan Michael podemos hablar de Jerry Westman se dan cuenta que tenemos que empezar a pensar quiénes podrían llegar a hacer porque es un grupo bastante acotado lo que no quita mucho más difundido porque fíjense que es un problema mundial ya le manifesté interés por los libros y dentro de ese interés general hay un interés particular sobre todo en los últimos 20 años de tratar de acceder a todos los escritores sobre todo internacionales no hay nacionales casi que escriben sobre historia del arte entonces como la fotografía está en moda incorpora la fotografía ¿cuál es la cuestión? que hasta de ese nivel por desconocimiento de la fotografía a quienes se incorporan y el número opuesto siempre es y en función de la exposición pública que ha tenido en su tiempo Matleton en algunos casos está pero todos los grandes fotógrafos totalmente reconocidos a nivel mundial no solamente en el mundo de la fotografía que han incidido en la cultura contemporánea Payan Arbus Robert Frank Volker Egan no figuran en esos libros entonces fíjense todas las instancias interesantes para la reflexión fotográfica que existen a nivel general particular de la Argentina en general y ojo yo no soy de hablar como si es la boca de jarro hablo en función de la documentación que son los libros los textos que han escrito a lo largo del tiempo como fuente de reflexión para poder desarrollar ideas con mayor fundamento posible bueno el otro que es una charla interesantísima dejémosla para otra oportunidad para no dispersarnos tanto y bueno el punto de partida fue la obra que fue proyectando en uno y estoy a disposición de ustedes los que quieran preguntar opinar bueno a mí me gustaría a Tawulfo que nos cuentes un poquito así brevemente sobre el centro de fotografía contemporánea cómo surgió cuáles son los logros conseguidos y eso por supuesto relacionado con lo que vos acabas de decir que hay mucho faltante de nombres fotográficos obviamente de realizadores dentro de lo que es la parte de libros no crees también que por ese lado está un poco el egoísmo propio de los fotógrafos o esa cómo decirlo ese autobombo que muchas veces los fotógrafos nos hacemos mira lo que decís es algo sumamente interesante que tiene sus vestigios pero hubo momentos que logramos superarlo a qué me refiero cuando yo me inicié en fotografía cuando yo me inicié es de modo hacia activo a fines de los 70 porque saco fotos desde los 8 años al momento que empecé a desarrollar lo que considero mis propios trabajos personales lo que reinaba era justamente eso que nadie agilaba a Giles como sinónimo de que los fotógrafos eran buenos productos de sus secretos y sus secretos eran si le ponían más o menos yogur al D76 o sea dicho en términos vulgares era todo un boludaje total que no hacía verdaderamente por lo menos a lo que a mí me interesaba que era la fotografía como hubiera expresión era la supuesta receta como también a nivel ilustrativo en los fotoclubes sobre todo el fotoclub argentino que Buenos Aires que es una gran empresa uno iba y en el bar apoyaban todos como si fuese el lejano oeste los teleobjetivos de a ver quién la tenía más larga o sea los conceptos fotográficos por lo menos para mi gusto estaban muy distorsionados quizás por mi formación humanista siempre consideré que es conveniente desarrollar proyectos colectivos lo único que los primeros años que me publicaba la fotografía era una época muy complicada para poder hacerlo si posible completarlo entonces me llevaba a nivel individual foto Galería Omega como les dije en octubre del 80 pero Galería Omega pasó a ser un referente de la fotografía argentina donde todos los fines de semana recibía la visita como les dije hoy de algunos de los que son los grandes fotógrafos el señor Marcos López Bení se quedaba los tres días en una casa que quizás algunos de ustedes conocen es donde yo los hacía los asados los asados por año asados de 120 150 donde nos comíamos para comer mostrar fotos y participaban desde los grandes fotógrafos periodistas de arte coleccionistas todo un poco ahí mostrando trabajo ya sea de fotógrafos consagrados como de alumnos de los diferentes talleres entonces siempre tuve un interés en tratar de organizarnos a nivel colectivo como concretamente fue la propuesta que la desarrollamos con Eduardo Grossman y convocamos al resto de los fotógrafos para poder hacer cosas que a nivel individual era imposible y por otro lado hoy justamente más temprano eso de las 2 de la tarde me hizo un reportaje quizás de la conoce Paula Zacarías del diario La Nación y le informé de algo que estamos desarrollando con una persona que hoy nombraste Silvia Mangialardi que presentamos que trabajamos muchas veces conjuntamente porque nos llevamos muy bien nos complementamos y presentamos un proyecto para mecenazgo la edición de un libro de reportajes porque realmente como les dije me encanta publicar libros pero si yo publico ese libro supónganse que me sale un precio irrisorio si en mil pesos puedo recuperar dos mil pesos porque lo comprarían a los sumos cincuenta personas entonces en esos primeros momentos que como ya sabemos no existe internet en los medios no le daban cabida a la fotografía yo empecé por el principio y el principio lo puedo graficar primeramente llamando por teléfono y después ir a tocarle el timbre lo que me permitió entablar charlas con algunos de ellos una amistad y con otros una gran amistad los que son los grandes fotógrafos argentinos Sader Mangret de Ster Coppola a Marie Henrich Sara Facio Alicia Danico sigue la lista concretamente tengo reportajes inéditos que le hice a todas estas personas en la primera mitad de los ochenta y espero a través de mecenazgo publicarlo y que sea un aporte a la fotografía porque yo siempre he creído en la necesidad de generar fuentes porque fíjense yo le hablé de la jornada de fotografía de Buenos Aires y la plata y probablemente la mayoría de ustedes no la conoce sin embargo fue un hito de una importancia en la fotografía argentina que produjo un quiebre tanto los asistentes del taller de fotoperiodismo que pasaron a ser los primeros editores gráficos como parte de ellos muy buenos fotógrafos como el debate teórico de eso no quedó nada porque algunos prefirieron comer un asado un asado así muy muy pipón gastar la plata en eso y no generar documentos editando un libro o un catálogo entonces en un momento que en la fotografía argentina no había antecedentes no había historia existían estos personajes la historia viva entonces vi la necesidad probablemente por mi propia historia personal y experiencia que yo la cuento y por ahí algunos de los que están escuchando la habrán oído en otro momento cuando yo era chiquito iba y le preguntaba a mi viejo quien descubrió América y no me decía Colón me da una pila de libros algo que me recalentaba la memoria que lo reputeaba o sea manifestaba realmente mi enojo pero no cabe duda que a la larga me formó los que conocen el lugar donde se hace el asado es una casa de cuatro pisos donde todavía está la biblioteca que nos dejó mi padre de más de 60.000 volúmenes entonces desde siempre supe la importancia que tenía el libro el documento el papel entonces empecé a guardar acumular el material de estos que les hago que te está en el pop pero directamente me han donado los catálogos de la muestra del 30 y se sorprendía con un papel como decían una basura y durante mucho tiempo los mismos colegas fotógrafos argentinos si bien no pronunciaban la palabra pero me consideraba un basurero porque juntaba cosas sin sentido papeles la mayoría de ellos no soy famoso como le decía muchos años después para empezar a escribir su propio currículum con cierto criterio me pedía lo que existía en las carpetas carpetas de tres solapas más chiquitas en algunos casos y en otros tengo cajas de esas de 10-12 centímetros llenas al tope de material entonces creo que los fotógrafos tenemos que saber jerarquizar nuestro propio trabajo de darle un contexto histórico un contexto teórico probablemente también me ayudó mucho por un lado probablemente mi propio temperamento y mi modo de ser y asumir retos o desafíos para poder sostener mi modo de ver a través de la fotografía como les dije las fotos que yo hacía de Mar del Plata o sin ir más lejos las de las que vieron ahí de de Brasil imagínense que esa foto yo la saqué en el 79 participaba con esas fotos de los concursos del fotoclub me ganaba muchos premios tengo bolsas insignificantes con medallas pero me decían ¿cómo podés sacar la muerte? una fotografía toda una fotografía leal totalmente light y a mí fíjense si estudia antropología mi propia experiencia de vida la muerte está siempre presente o sea la muerte va de la mano de la propia vida entonces a pesar del rechazo porque no puedo utilizar otra palabra del rechazo que existía sobre mis imágenes las sostuve y las llevé adelante y cada vez traté de adquirir más elementos teóricos para poder sostenerla con mucho más volumen y hoy por hoy las imágenes que bastardeaban a principios de los 80 la mayoría de la gente con que me encuentro las considera parte esencial de la historia de la fotografía argentina yo sé lo he vivido personas que me criticaban en algunos casos de muy buena leche porque también me parece fundamental hablar así a calzón quitado sobre lo que opinamos del otro y personas que detestaban hasta le chocaba mi estética mi temática hoy por hoy son fervientes seguidores esto no lo digo en función de mí mismo sino lo estoy planteando en función de que entiendan cuál ha sido la evolución de la fotografía argentina cómo se pasó de una fotografía estereotipada superficial a que cada uno todos ustedes yo podamos desarrollar nuestra propia visión lo que no cabe duda que tenemos que tratar de sostenerla desde el lenguaje elegido nosotros en este momento dentro de lo que es el festival ataulfo estamos en la etapa de revisión de porfolios que empezó justamente hoy y respecto de eso y como vos eres un curador avesado quería que nos digas en pocas palabras cuál es la responsabilidad de un revisor dentro de la obra de un autor fotográfico dentro de la obra de un fotólogo a ver yo creo que vos sabes permanentemente que participo de revisiones en el país en el extranjero y yo me lo tomo con mucha responsabilidad pero a su vez sé que muchos de mis colegas no no lo comparten con la misma responsabilidad con la misma responsabilidad yo sabemos que algunos participan de la revisión como una contraprestación al al viaje en avión y al hotel entonces se pone ahí la persona te preguntan no te voludeces pero no están interesados realmente en desentrañar de qué pasa porque creo que un curador el principal reto que tiene es cómo acompañar al fotógrafo en el descubrimiento en su propia mirada fíjense quizás recurriendo al concepto de curador que está más extendido podemos esclarecer más el concepto hoy por hoy hay mucha gente que estudia fotografía se reciben llamémosle colectiva después alguno quiere hacer una muestra individual entonces uno hace una muestra y otro le da una mano y se pone el nombre de curador y una vez que se puso el nombre de curador supuestamente pasa a ser curador entonces la palabra curador está tan manoseada y el curador es una responsabilidad realmente muy importante que hay que asumir qué significa asumir la responsabilidad significa y yo lo he vivido en carne propia de íntimos amigos que he dejado afuera de muestra que me han hecho algún planteo pero que yo recuerde todos los planteos superamos porque saben que fue de modo honesto que a mí me encantaría poder porque realmente los aprecio poder la ver por favor tal o cual muestra pero quizás por mi modo de ser tengo un rigor conmigo mismo que en alguna medida lo sostengo hacia afuera entonces creo que el curador tiene que no ser el eje o en una muestra donde el curador es la niña bonita quiere decir que algo falló el curador como el diseñador tiene que facilitar las cosas para generar la lectura más conveniente del espectador para que interprete y valore al fotógrafo exhibido o publicado es como que los grandes curadores en alguna medida tienen que ser invisibles que por supuesto los que conocemos en fotografía advertimos que no son invisibles porque han sabido marcar los hitos un ejemplo quizás indiscutible a nivel internacional pero muy ilustrativo puede ser su rol del curador del MoMA de Nueva York durante décadas y como ejemplo planteemos tres muestras una nuevos documentos 1967 quienes participaron de esa muestra tres desconocidos quienes eran los desconocidos Arbus Winogrand y Finlanda creo que con ese ejemplo en principio está todo dicho 1972 la muestra de Dan Arbus del libro Monografía 1976 la fotografía color era una fotografía para sacar las fotos familiares tal es así que cuando se jugó para realizar la muestra de Eggleston en la prensa salió como metáforo que esas fotos no de uno de varios críticos que esas fotos las sacaba la tía bueno está de más decir qué pasó con Eggleston qué pasó con la historia de la fotografía que de paso remarco es fotografía supuestamente documental fotografía directa o sea lo rico no es que son fotos directas sino la capacidad interpretativa que desarrollaron quienes recurrieron al lenguaje fotográfico en este caso llamémosle su versión directa porque también hay veces que se confunde la fotografía directa con otro criterio que cuando yo me hiciera la fotografía estaba ahí de modo permanente y que después se empezó a diluir o de otro modo todos saben que la fotografía es totalmente subjetiva pero primeramente la toman como objetiva qué significa primero creo después duro o sea la capacidad de reflexionar de cada uno y en la medida del desarrollo de la misma es la que nos permite a través de la duda poder introducirnos en el sentido de la fotografía y en todas las vertientes que podemos extraer entonces para volver a la pregunta inicial si tomamos la fotografía como medio de expresión no cabe duda que tenemos que generar instancias de intercambio fotogalería Omega fue eso pero no se remitió a sus propias paredes sino generar cosas y llevarlas hacia afuera como te dije después has visto muestras mías en Tucumán creo varias veces entonces para mí Omega es lo que hoy llamamos una plataforma porque yo por problemas particulares familiares y de salud los últimos tres cuatro años Omega la tuve cerrada en el sentido que no genero muestras adentro de Omega pero en ese tiempo hice como le dije la muestra de Sara Facio que me llevó cuatro años de selección curación bla 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 la muestra de Jorge Aguirre y muchas otras muestras o sea lo que tenemos que generar como seguramente este es un ámbito equivalente ámbitos de intercambio ámbitos de reflexión y para mí no pasa por Argentina pasa por América Latina mucho más con las herramientas que tenemos en la actualidad quizás nos sirven para derribar las barreras que ponen nuestros propios gobiernos porque fíjense sin ir más lejos cuando se creó el Mercosur desde un primer momento tenías cláusulas por supuesto todos sabemos las hacían para disimular lo que importaba eran los negocios de economía pero para quedar bien se pusieron esos protocolos el consumo no generó nada de cumplir a pesar de estar desde la época de Alfonsín y Sarmay en los escritos fundacionales entonces esperamos cruzados de brazo que las autoridades del momento que sea hagan algo por los fotógrafos estamos perdidos entonces creo que tenemos que saber abrir horizontes abrir vínculos de ahí que cuando vos me invitaste a participar te dije que sí porque me parece son las instancias que tenemos que tratar de implementar y aportar en la medida nuestras posibilidades justamente Fabio dice excelente buscar dentro del trabajo del fotógrafo para exaltarlo y no imponer su propio ego respecto de la curatoría a lo que estábamos hablando reciente Julián dice es difícil cuando uno cumple un solo rol porque en mi caso cuando sos fotógrafo y curador tu propio ego por llamar algún modo podés desarrollar a través de tu propia obra no tenés necesidad de aplicarlo en la curaduría en cambio podemos recurrir a algo que es vos poco y en alguna medida será más allá que suena que suene incómodo gran parte de los curadores son artistas frustrados digo gran parte no digo todo por lo tanto a su incapacidad creativa de desarrollar su propia obra trata de matizar la obra de los demás entonces ahí estamos en un doble problema le estás dando una gran responsabilidad a la cual responden con una gran irresponsabilidad disculpame que te interrumpí una pregunta de Julián dice ¿cómo es la relación con el espectador primero? y ¿cómo se trasciende el marco de la foto y la pared de una sala de exposición? disculpen por la localía porque esta pregunta me la vine haciendo desde que abrí un mega y empecé a enseñar a fotografía en el año 80 ¿y por qué digo disculpas? porque recurría un conterráneo de ustedes y el ejemplo es Palito Ortega Palito Ortega le canta la vida le canta tal cosa le canta a todos y por consiguiente no le canta nada o sea lo primero que tiene que tener un artista es la responsabilidad creativa de hacer lo que realmente considera válido para sí mismo y asumir los riesgos del arte que es que a algunos les va a gustar y a otros no y cuando decimos algunos siempre va a ser mucho más numeroso el grupo que no le va a gustar porque los verdaderos artistas son expresión de cosas acotadas puede ser la expresión de una generación la expresión de una línea estética refiriéndome a otras disciplinas la expresión de una tribun la expresión de una secta o sea la expresión auténtica de un grupo no tan numeroso que por supuesto sabiendo eso uno se tiene que valer del discurso para tratar de salir de sus propias fronteras y fíjense que en otros tiempos yo planteaba esto en términos políticos porque dentro de la política los caciques siempre alambran su territorio ya sea el municipio la provincia y alambrar significa que no entra nadie y que no pertenece a la misma supóngase yo soy de la plata entonces no va a venir a dar una charla política a un tipo que es de la luz el arte no tiene fronteras en el profundo sentido de la palabra no tener fronteras significa que no necesita pasaporte que las imágenes nos trascienden a nosotros mismos y tenemos que ser conscientes de eso porque si nosotros no logramos un arte y tomo la palabra de ustedes como intercambio sin llegar a discutir los sentidos que puede tener la misma si uno verdaderamente tiene que ir acompañando su propia obra para dar explicaciones de qué se trata lo que quiso decir el sentido es el más rotundo ejemplo de que fallamos o sea si el fotógrafo no solamente tiene que estar que sería hasta de mal gusto que no esté el día de sin inauguración sino estar todos los días en la muestra para explicarle a la gente que quiso decir o eso sucede permanentemente como docente porque yo también les pido que escriban un proyecto porque escribir ayuda a reflexionar el problema es que a lo largo del tiempo me ha sucedido varias veces personas que tienen mucho más desarrollada la capacidad literaria entonces escriben grandes proyectos donde te describen lo profundo de su obra su mirada y después la fotografía son una cagada para decirlo de modo muy simple entonces ¿cómo vamos desarrollando nuestra propia visión del mundo y plasmarla en el mundo y adquirir las capacidades para profundizar dentro del propio lenguaje porque hay casos excepcionales póngale Marcos López Marcos López en algunos casos recurrió a la purpurina pero no por desconocimiento de la fotografía sino profundizó las fotografías desde el propio lenguaje y una vez que esto fue así se dio el lujo de ponerle purpurina brillantina a lo que se le cante diferente cuando la gente se inicia y como quiere hacer arte y la fotografía que realizó es tan pobre que hay que adornarla que hay que miren voy a recubrir un ejemplo que también le di a Sacharías fíjense en la cocina en la cocina hay diferentes platos pero pongamos algún ejemplo salmón vacío entonces la materia prima es la misma para todos los cocineros ¿y qué va a varir? a nivel porcentual a nivel específico como el condimento ¿qué podemos decir? exageremos 10 gramos de condimento hacen que un kilo de salmón pase de ser una porquería algo extraordinario y la fotografía es lo mismo todos lidiamos con la misma técnica todos tenemos la posibilidad de desarrollarnos con el propio lenguaje digo la posibilidad porque es todo un reto y un desafío estar dispuesto a profundizar y aprender el lenguaje fotográfico que es inacabable pero después lo que es diferencial es que tenemos que decir si verdaderamente tenemos algo que decir y fíjense cuál es el problema de los jóvenes fotógrafos que quizás han entrado de modo así irruptivo en un tiempo muy dinámico entonces antes de desarrollar una experiencia de vida para tener algo que contar empiezan hablo sobre todo lo que se da en las redes a fotografiar su propio ombligo que probablemente para cada uno el ombligo puede ser el centro del mundo pero para que ese centro del mundo despierta el interés de nosotros tiene que tener algo en cambio todo se conforma con su propio ombligo con su propia foto y hay una negación a abordar la fotografía con más libertad a poder profundizar también en la mirada del otro entonces todo se transforma en autorreferencial yo creo a vos discúlpame al inicio del problema para ser autorreferencial tenés que tener una mínima experiencia de vida para despertar el interés de los otros sí, discúlpame no, no que Julián justamente se estaba refiriendo al hecho de cómo uno puede traspasar esa galería cómo uno puede la obra darla a conocer asumo que por ese lado va más que nada la pregunta de Julián y otra pregunta ahora para puntualizarla vamos a caer en otra frase hecha la honestidad intelectual es una frase hecha pero es terriblemente profunda y hay que llenarla de sentido que indudablemente lo tiene sí pasemos a la otra pregunta es una pregunta corta concisa y que te pide una respuesta así me gustaría que explique dice Carolina lo más simple que es un curador ¿qué es un curador para vos? en pocas palabras mira puedo responder con lo más simple y para lo cual me remito a la famosa frase del principito lo esencial es invisible a los ojos por lo tanto todo es importante para la curaduría todo no trasciende pero indudablemente en las buenas curadurías se percibe es invisible pero está presente está presente porque ¿cuál es el modo de confirmarlo? probablemente al final del recorrido quizás el espectador no sabe por dónde le entró pero vivió una experiencia intransferible que yo no digo que el arte ha venido para cambiar el mundo pero se ha venido para permitirnos reflexionar sobre el mundo conocer más a fondo el mundo y por sobre todas las cosas sentir y fíjense que uso de modo neutro la palabra sentir porque es tanto sentir alegrías tristezas estados de ánimo yo me tuve que enfrentar con algo que grafico de modo muy concreto que era el modo de ser fotografía que era desde la perspectiva que criticaban en fotografía que era lo que estaba instaurado en la fotografía argentina que costó mucho más esfuerzo que ustedes creen porque insisto es hablar de la prehistoria pero fíjense la incidencia que tenían dos cosas totalmente influenciados en toda la humanidad antes de lo que hoy se ha llamado la globalización estos dos productos ya lo habían globalizado estoy hablando de Coca-Cola que no cabe otra que para poder acceder a la alegría de vivir tenés que tomar Coca-Cola como para sacar fotos la propaganda de Coda era los momentos lindos de la vida y que están diciendo indirectamente esto es lo que tenemos que vivir por lo tanto fíjense yo les dije la fotografía el arte en general a lo largo del tiempo no descubrimos nada se ha remitido a la vida la muerte el amor el odio o sea la contracara de las cosas que es la vida misma porque fíjense que esto obtiene mucho más contrasentido si nos ponemos en la balanza cuánto es el porcentaje de momentos alegres momentos tristes que vive la gente e indudablemente va a ser totalmente dominante que son muchos más los malos momentos que los buenos momentos pero fíjense esa publicidad que incidía en el sentido que se llevaba a la fotografía por lo tanto lo único que estaba permitido es una palabra muy rotunda permitido fotografiar eran los supuestos bellos momentos tal es así que en los últimos tiempos se ha llegado a algo que la gente a pesar de estar esclavizada por estos sentidos o contrasentidos los admite con total naturalidad y son las cámaras que no disparan hasta no percibir una sonrisa se dan cuenta que estamos todos locos entonces todos estos elementos quizás son los más evidentes pero no son los únicos para advertir que es la fotografía como un medio de expresión que no es lo que nos quieren implementar como que tenemos que hacer es lo que verdaderamente sentimos y si sentimos probablemente gran parte de esos sentimientos se manifiestan en oposición a la artificialidad del mundo por lo tanto cada uno tiene que tratar de descubrir su propio camino tratar de andarlo que es lo más inconveniente porque está plagado de San Caribe porque está plagado de bifurcaciones y supónganse tomemos el lugar de múltiples bifurcaciones como que uno ve y de repente se abre en dos el camino tomás el camino equivocado y no es cuando te enteraste después de años de caminarlo que saltás de modo paralelo al otro no casi siempre te hay que retroceder para empezar de nuevo por lo tanto si nosotros perdemos nuestra capacidad crítica vamos a ser víctimas de todas esas trampas que te plantea el sistema yo les dije que cuando me hicieron el fotoclub gané infinidad de premios que están en la bolsa les voy a sumar un símbolo más en el año 1980 gané el primer premio del salón nacional y me fue totalmente esclarecedor en cuanto a que advertí que si yo lo ganaba en ese momento no era nadie lo podía ganar cualquiera si lo ganaba cualquiera por lo tanto era algo insignificante y qué significó para mí por ahí no pasa el camino el camino es que primeramente nos encontremos a nosotros mismos cuando digo encontrarnos muchas veces encontrarse es desencontrarse es estar dispuesto a asumir nuestras propias contradicciones y en alguna medida plasmarlo a través de nuestra propia obra por lo tanto yo no puedo dar respuestas como es el famoso afiche por lo menos de mi juventud en que había un orangután y decía que cuando había aprendido todas las respuestas le habían cambiado todas las preguntas y la verdadera vida permanentemente te cambia las preguntas porque si no estás dispuesto a incorporar los nuevos aspectos tecnológicos la maduración que tenemos como sociedad y en cuanto a esto les cuento una anécdota el último libro que publiqué es desde cerca que fue hace 3-4 años no 4 años ahora me acuerdo con 2015 más 5 años pasa el tiempo entonces yo postré fotos en gran porcentaje inéditas y que era lo realmente fantástico que esas fotos la gente de ese momento las tomaba como propias y eran las mismas fotos que cuando yo las sacaba me hacían de todo menos lindo que por ejemplo si sacaba desnudos masculinos no cabía otro que era trolo si sacaba los travestis de ese tiempo en algo andaba o sea concretamente que la maduración cultural de ese momento y más estamos en esto todavía de dictadura era totalmente retrógrado y lo que en ese momento planteaba todo ese tipo de críticas cuando las puse pasó a ser un criterio compartido con la mayoría del público se hicieron varias conferencias intercambios y el mundo chocho pero fíjense que loco que un trabajo que en un momento fue desfenestrado después pasa a ser símbolo de una época a mí en lo personal me llenó de alegría ¿por qué? porque indudablemente advertí la madurez que habíamos adquirido como sociedad lo que no significa que permanentemente hay agazapados que están dispuestos a seguir golpeando y plantear que ciertas cosas son marginales que los derechos no son tales hay infinidad de cosas pero la fotografía por ser supuestamente un correlato de la realidad corre mucho más riesgos que otras disciplinas que se amparan en alguna medida de los trastos si bien más lejos en ese tiempo vos sacabas un desnudo masculino femenino en los desnudos masculinos ya les dije cuál era la primera conclusión y en los desnudos femeninos cuál era si había estado una mujer desnuda delante de alguien con cámara pero la cámara la tenía alguien y ese era un hombre es impresionable que algo había pasado o sea fíjense que lo que ahora está de moda en cuanto al respeto desde las decisiones de la gente de cualquier sexo o cualquier género en ese momento estaba sobreentendido que no existía entonces la satisfacción que significa haber convivido en diferentes épocas y en alguna medida haber podido sostener mis principios es quizás el mayor halago que recibo sobre mi propia obra Ataulfo quiero compartirte algunos chat de la audiencia Walter dice excepcionalmente claro y edificante Mónica muchas gracias por este llamado a sentir honestamente y tener eso en la mirada y el alma al tomar fotografías Fabio no creérsela como principio de creer fuertemente en sí mismo Carlos Ataulfo saludos desde Santo Domingo Gustavo muchas gracias por esto muy lúcido como siempre Ataulfo disfruté mucho gracias por la organización son algunos de los de los chat que fueron llegando Alicia encontrarse en profundidad suele ser muy angustiante por eso es difícil mostrarse a uno mismo y luego a los demás es algo así como desnudarse en público Mayra Ataulfo un fuerte abrazo magistral como siempre son algunos algunos de los chat que alcanzo a leerte porque vos no me dejaste ni siquiera leerte los chat Ataulfo disculpe una pregunta Mayra es Mayra Johnson la organizadora dominicana del festival fotográfico porque ahí es cosa una vez así es Mayra Johnson entonces un gran saludo para Mayra que hace varios años que no la veo festival muy bueno que yo participé en el museo nacional con una muestra individual muy muy amplia bueno aprovechamos entonces para invitarla a Mayra para que en el 2021 esté acá en Tucumán con el con la nueva convocatoria del festival de fotografía artística esperemos que así cierto si nos podemos encontrar no les decía que hasta ahora no ha habido preguntas individuales sobre las fotos no sé si alcanzaron a verlas en la proyección si hay alguna duda seamos sinceros son cinco trabajos seamos sinceros como querés que te hagan preguntas si vos no dejas de hablar y uno trata de anotar todo lo que vos vas diciendo estás loco no se puede bueno entonces me llamo a silencio porque espero y es lo más interesante de intercambio escuchar las opiniones Alicia dice ya termina no para seguir escuchando dice Alicia no no terminamos al contrario yo lo agarro lo callo un poquito a Taulfo para darles justamente sus pareceres no acá no hay límite el que se quiere quedar total después nos vamos a ir a la plata como dice Taulfo y hacemos el asado en la casa bueno pasemos algunas preguntas y voy a tratar de responderlas de modo apotado para que sean unas cuantas bueno Julián dice ¿qué te atrajo de Mar del Plata a Brasil más allá del espacio la sociedad de clase media peronista etcétera no es que te llevó no sé qué te llevó a fotografiar ese mundo bueno me voy a atender un poquitito más de lo que pretendía porque justamente son dos trabajos que se dieron en un contexto particular en el año 76 me fue a buscar por mi militancia política al ejército a mí y a mi ex mujer una fotógrafa conocida Helen South entonces después de recorrer distintos lugares del país terminamos viviendo en la clandestinidad en pleno centro de Buenos Aires que solamente salía para el fotoclub el cine nos turnábamos para cuidar en ese momento nuestro único hijo que también nació en la clandestinidad entonces y fabricábamos muñecos entonces hubo un momento que el aislamiento fíjense si hoy hablan de la cuarentena y después de algunos meses toda la gente supuestamente ha sufrido desvarios psicológicos calculen lo que significa vivir cuatro años en la clandestinidad que te buscaban para matarte en ese momento entonces hubo un momento que la presión era tal que necesitábamos lo que eran vacaciones y había dos alternativas uno ir a la costa argentina y arriesgarte a que todos los días te vea alguien que te late y te levante o obligarme dos veces al salir de la frontera y al entrar entonces organizé un viaje familiar con mi madre mis hermanos era realmente un chico la cosa y nos fuimos para Brasil en Brasil se rompió el auto hice 18.500 kilómetros hasta Natal terminé estando más de tres meses y recién en Brasil fue donde me pude poner a sacar lo que quería porque en el lapso que estuve relativamente en Buenos Aires las únicas alternativas fotográficas de sacar fotos eran ir a la Plaza Francia al Parque Lesama o a La Boca donde a través del turismo la fotografía estaba aceptada imagínense si yo hubiese salido a sacar lo que me interesaba en esos años como dice el dicho me agarraban de las pestañas entonces realmente cuando fui a Brasil que producto justamente de de esto que les dije que me fueron a buscar dejé las tres carreras que sea para recibirme la geografía y otras dos para complementar lo que para mí era el sentido de la geografía que era la antropología cultural y la historia realmente en Brasil pude sacar lo que sentía lo que quería durante los 80 viajaba bastante seguido a Brasil exponía todo porque realmente es una sociedad fascinante en todos sus matices y lo de Mar del Plata tiene algo equivalente porque cuando yo empecé el trabajo de Mar del Plata en Argentina los únicos lugares donde yo podía sacar fotos eran lugares turísticos más allá que Mar del Plata existe un vínculo mucho más profundo porque yo voy a Mar del Plata desde que nací en el año 1955 mis padres al poco tiempo que nací desde ese entonces tienen departamento en Mar del Plata mi padre fue el fundador de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el año 58 entonces podemos decir que Mar del Plata es mi segunda ciudad mi segundo hogar en tiempos donde las vacaciones eran de tres meses en tiempos donde las vacaciones de invierno eran de 15 días y a su vez al tener casa y mi padre después siguió siendo docente íbamos permanentemente a Mar del Plata lo que no quita que en un momento eso que está totalmente identificado con mi niñez y adolescente pasé a odiarla y empecé a viajar por distintos lugares de Argentina y Latinoamérica del mundo pero cuando volví de la clandestinidad absoluta uno se tomaba con mucho cuidado entonces en Mar del Plata pude empezar a trabajar libremente porque no hay lugar en la Argentina donde la cámara está más asimilada más allá de por todo lo que les dije existe un profundo interés y otro dato y le cedo la palabra es que durante mucho tiempo y conscientemente Mar del Plata supuestamente era Mar del Plata hasta que advertí que Mar del Plata no era Mar del Plata Mar del Plata era una metáfora de la Argentina y era un espacio donde mucho más que en cualquier otro lugar porque nosotros podemos ir sí no cabe duda que en la ciudad de Buenos Aires hay una representación social mucho más amplia de lo que hay en Mar del Plata lo que pasa que la práctica cotidiana de Mar del Plata la gente está uniformada en el sentido más profundo de la palabra uniformada para ir a trabajar uniformada en cuanto a las pautas sociales y todas las diversidades quedan de lado en función de esa monotonía el Mar del Plata tiene realmente el mundo extraordinario donde cada uno más allá de tratar de no hacerlo se libera se libera en el sentido más profundo de la palabra en cuanto a la vestimenta en cuanto a los usos y costumbres y de ahí que a mí me ha permitido profundizar en lo que considero no es Mar del Plata sino en alguna medida los argentinos y con respecto a lo que me dijeron con la clase media no cabe duda que Mar del Plata quizás es el símbolo más concreto de la clase media para lo cual probablemente ustedes no lo conocen pero les planteo que tengo otros trabajos ya concretamente Punta Lara más que la clase media es un lugar donde vienen los fines de semana no digo veranear porque la gente no hay lugares para instalarse casas que se alquilan hoteles instalarse durante varios días sino que todos los días el sur del conurbano bonaerense Quilmes Avellaneda Lanús la gente en los barrios se reúne vienen los de la cuadra en un camión en un micro fuera de línea y realmente es una expresión ambiental de los sectores populares y hay un trabajo inconcluso inconcluso por negligencia propia porque a pesar de teóricamente más de una vez tener interés en desarrollarlo estar dispuesto a desarrollarlo siempre cuando llegó el momento y el momento significa que por medio de conocidos me han dicho que me prestaban un departamento en Punta del Este cuando llega el momento fue más fuerte que yo y desistí de ir pero mi idea era conformar una trilogía donde estaba Punta Lara como los sectores más populares Mar del Plata como símbolo de la clase media y Punta del Este o en un momento fui más ambicioso y decir Miami como expresión de los sectores más acomodados de la Argentina pero bueno se hace lo que se puede disculpe que me prolongué a pesar de decir que iba a ser concreto tuve que desarrollar lo más brevemente posible estas ideas Sara F. dice Ataulfo ¿cómo construiste tu mirada? y mira es intransferible decir ¿cómo? porque no es que uno agarró recurrió al manual de cómo construir la mirada sino la mirada es producto de distintos aspectos que van primeramente de lo que cada uno es como ser humano sus propias vivencias experiencias su cultura en el más amplio sentido de la palabra todos tenemos cultura desde los sectores más acomodados la cultura es algo espontáneo propio entonces todo eso confluye y por ahí lo que me parece el mayor aporte que puedo dar a esta pregunta es advertir todo lo que queremos decir en qué medio de expresión lo podemos plasmar para darle sentido a mi respuesta voy a recurrir a personas que en diferentes disciplinas plantearon una visión equivalente del mundo por un lado lo que hizo Walker Evans en fotografía en los Estados Unidos es equivalente a lo que hizo un pintor Edward Hopper y a lo que hicieron un número muy importante de escritores que fue desentrañar la sociedad en su tiempo ¿qué quiero decir con esto? si nosotros tenemos una visión del mundo que la hemos alimentado con diferentes experiencias contenidos después está tratar de lograr el lenguaje adecuado para poderlo plasmar porque fíjense que hoy al pasar hablamos de algo que tiene que ver con lo que les estoy diciendo ahora aquellas personas que tienen una mirada interesante sobre el mundo que cuentan todo lo que sienten lo que piensan está muy bueno vos querés acceder a ese mundo pero el problema fue que eligieron la fotografía para plasmarlo y la fotografía se transforma en un vehículo imposible de acceder por falta de dominio del lenguaje y de la técnica quizás se tendrían que dedicar a escribir en esta problemática en alguna medida podemos enunciar algunos de los aspectos porque la visión y uso la visión para entendernos yo tengo como una vuelta de tuerca que va más allá de la visión lo que yo llamo un estilo fotográfico estilos llegan a tener muy pocas personas porque fíjense que cuando se habla de los grandes fotógrafos la gente cree que se devanan los sesos piensan qué van a hacer levanta piensa no los grandes fotógrafos levantan la cámara y disparan el proceso importante lo desarrollan hacia adentro la fotografía es el lenguaje elegido para poder plasmar llamémosle de modo simplista todas esas ideas o dicho de otro modo lo más importante en cualquier sistema artístico es por un lado tener ideas y por otro tener el temperamento adecuado que no es un tema menor para poder implementarlo y desarrollarlo porque insisto que el camino está lleno de zancadillas está lleno de falsas opciones o está lleno de algo que indirectamente hablamos de personas que desde la teoría llamémosle críticos de arte por ejemplo curadores del museo la tienen clarísima la que supuestamente debía ser y la gente en función de poder acceder a esos lugares hace lo que debía hacer y esto va de la mano de otro tema no menor para la fotografía argentina que es aquellos fotógrafos en muchos casos de cierto renombre que en función de poder acceder a lo que consideran un poco la cúspide de sus carreras llámese becas internacionales o acceso a ciertos lugares internacionales en lugar de hacer lo que sienten hacen lo que hablamos en un principio en el fotoclub entre la categoría estímulo y la primera hacen lo que saben que puede funcionar puede gustar para ser supuestamente elegido por esos orientadores y creo que es la peor trampa de todos porque todo ese tipo de cuestiones tienen patas cortas o dicho de otros modos es lo que llamamos los supuestos 15 minutos de fama 15 minutos de fama como bien se dice los puede ya tener cualquiera desarrollar una obra y poderla instalar a lo largo del tiempo y poder dialogar desde tu propia obra con el porcentaje de sociedad que te interesa como espectador y como contrincante intelectual es un mundo mucho más reducido pero les aseguro mucho más pleno de satisfacciones que los supuestos elogios vacíos de contenido porque si hubiese sido así en lugar de desarrollar mi propia obra seguiría mostrándole a pesar de que murieron las fotos a mi tía y a mi vieja bueno seguimos teniendo un montón de consultas por supuesto de apreciaciones te voy a hacer una pregunta y después le voy a dar la palabra a Fabio que quiere también expresarse con micrófono abierto ya saben que acá no hay ningún problema de abrir el micrófono solamente para que tengamos un orden me levantan la mano y yo les doy la prioridad María dice tu retrospectiva en el museo provincial fue realizada a través de distintas propuestas curatoriales algunas de ellas sentiste más cerca vos mismo te sentiste más cerca vos mismo y la intención y sentido de tu obra cuál fue la intención y sentido de tu obra lo primero que tengo ya que seguramente no es la única instancia donde me hice un regalo concretamente para mis 60 años que fue de convocar a 5 curadores y amigos para que curen mi propia obra porque para mí es tan importante la curación que siempre la realizo yo mismo pero me pareció un juego interesante entonces le di un CD con 460 fotos aproximadamente a las 5 personas que elegí y ya fueron Silvia Manzalardi Sara Facio Marcos López Rez y Gabriel Díaz donde cada uno hacía lo que se le cantaba tal es así que hubo algunas fotos que habían seleccionado 3 de los 5 y algunos decían no que no se pueden repetir la foto sí porque ¿a quién le digo que lo saqué? si cada uno le dio su propio sentido y fue una experiencia tanto afectiva desde el punto de vista de la aproximación que se dio en ese vínculo con la curaduría como fotográfica la realización de la foto pero si la pregunta es cómo surgió surgió así de repente la necesidad de hacer un regalo o mejor dicho la necesidad la excusa porque fue la excusa que me permitió poder plantearles y plasmar a estas 5 personas trabajar conjuntamente con las imágenes y lo interesante que eso sí se manifiesta en los textos que las 5 personas tuvieron un abordaje total en el único caso que tuve que recubrir a fotos que no estaban en el en el CD fue Sara Facio que eligió trabajar sobre el desnudo entonces le di muchas fotos inédicas sobre el tema después que hizo Marcos López trabajó sobre Punta Lara Rez sobre el abordaje Gabriel Díaz sobre la mirada Silvia a nivel más integral pero cada uno hizo lo que se le cantó le digo más yo me acuerdo de una anécdota que quizás es ilustrativa de lo que estamos hablando no me acuerdo del año preciso pero 82 83 va un crítico del diario del día que es el de la plata un crítico muy muy bueno un crítico de cine pero realmente tenía la fotografía se llamaba Mícar Morelli entonces estuvimos hablando un tiempo después me dice ¿y vos qué querés que diga? digo si yo quisiese algo en lugar de interesarme que hagas una crítica lo escribiría yo mismo o sea lo que me interesa es que escribas lo que se te cante tal es así que en ese tiempo desde que abrí la galeria implementé algo que después se difundió que parece entonces no estaba también que es el libro de comentarios y en Omega los primeros comentarios en las primeras exposiciones eran sumamente interesantes porque la gente al no entender de fotografía se remitía a la que conocía y el elogio el elogio más sincero y profundo era decir parece una pintura se encuentra la referencia supuestamente artística y el modo de decir que está muy buena era ese y a lo largo del tiempo uno leyendo las páginas de los comentarios se advertía que cada vez eran más fotográficos hasta llegar un poco al extremo de esto que fue cuando realicé por primera vez Mar del Plata en Mar del Plata que lo hizo en una sala muy linda en un lugar que en ese momento estaba de primera después entró en la decadencia que era la biblioteca pública entonces el libro de comentarios era excepcional porque la gente se peleaba decía cualquier cosa por ejemplo uno de los comentarios era si me había mandado la secretaría de turismo de Carlos Paz como para sabotear lo que supuestamente era el turismo en Mar del Plata tal es así que en el primer libro y en este voy a hacer un libro complementario un libro otro de Mar del Plata para poner los dos lados de la crítica la crítica llamémosle positiva y la crítica realmente desterradoras bueno y que otra pregunta había buenas noches primero bueno felicitarte sin dudas pero quería una reflexión casi todo el tiempo estamos hablando del pasado me gustaría hablar un poco del futuro evidentemente hay una gran democratización de la fotografía en la medida de que todos tenemos una cámara en la mano en un teléfono o el que tiene su cámara o todo el mundo tiene una cámara en la mano ¿qué pensás vos y qué sentís vos que sería un buen legado tuyo como para que al crecimiento democrático de la cantidad haya un crecimiento en la calidad porque no dejo de resaltar que tu valor número uno tanto en la vida como en la fotografía es la libertad entonces basado en eso y en algún consejo o algún legado que a vos te gustaría dejar hacia el futuro más que obviamente todo lo que es presente y pasado es claramente increíble tu obra y demás pero digo hablando un poquito del futuro entiendo yo lo primero que puedo decir que sobre el futuro podemos hacer una reflexión porque si no te equivocaste el individuo sería una pregunta para hacerle a un evidente una tarotista ya yo no puedo adivinar el futuro sino puedo analizar algunas tendencias de la actualidad y pensar cuál puede ser el desarrollo de las mismas y la principal virtud de la actualidad va de la mano del principal problema y es que la fotografía se ha realmente democratizado en el sentido que todos sacan fotos el problema que como todos sacan fotos y las fotos salen porque lo que ha evolucionado realmente es la tecnología que no tiene los problemas de su expuesto sobre expuesto que hay que saber química física laboratorio no hoy te compras un accesorio sea teléfono camarita compacta no mutable y tiene una calidad muy superior a la que reinó durante décadas en la fotografía por lo tanto la técnica no es un impedimento de lograr una imagen antes y también ahora uno de los aspectos ante la falta de criterios analíticos era qué definición y que usaban la palabra definición en función de un supuesto valor estético porque qué definición supuestamente quiere decir qué buena foto en función de lo estético no la definición es una cualidad técnica entonces si nosotros nos podemos dar todo lo que se está haciendo en la fotografía estamos en medio del maremoto o sea todo se hace yo siempre tengo un sentido positivo de la vida a pesar de supuestos problemas que he tenido que afrontar en mi vida misma o sea veo a diferencia de muchas personas el vaso medio lleno no medio vacío por lo tanto creo que está bárbaro que todos saquen fotos es totalmente válido que todos saquen fotos el problema es empezar a analizar en qué consiste en estas fotos entonces la primera validez es recurrir a la fotografía como recuerdo como registro de la propia vida es como antes uno comentaba que tal o cual persona escribía poesía y quizás esa poesía nunca salía del cajón de la mesa de luz la cuestión que con las tecnologías modernas la gente saca fotos y sin ninguna instancia reflexiva al momento que está disparando ya la está difundiendo a través de las redes yo conozco de múltiples casos una vez que apretaron él sí quieren como atajarla en el espacio cibernético para retrotraerla algo que es imposible yo siempre cuento una anécdota con respecto a esto una anécdota realmente real una amiga que venía uno de estos asados que lo digo que hacía en marzo y en diciembre casi siempre de buenos aires entonces le comentó totalmente entusiasmado que en el trayecto de la plata a buenos aires 50 kilómetros había sacado 500 fotos 500 fotos no digo que filmó pero algo más o menos entonces hoy por hoy es la falta de capacidad reflexiva por eso muchas veces analizo los ejemplos de lo que significa ser fotógrafo porque fíjense estoy diciendo al pasar ser fotógrafo pero tomémoslo en serio qué significa ser fotógrafo en alguna medida puede significar algo que también abordamos a lo largo de la charla llega un momento que uno está dispuesto a dar a conocer sus imágenes y se hace cargo de lo que se puede decir de las mismas pero las tiene que acompañar como uno acompaña a su hijo cuando aprende a caminar a ver si se tropieza no llega un momento que tiene que caminar solo como sucede en la vida misma entonces esas fotos si no tienen la suficiente cualidad no se sostiene ser conscientes de cómo se llegó a ese proceso y no simplificarlo y el proceso es tan simple como recordar el proceso mismo y en qué consiste el proceso mismo algo me interesó del mundo exterior por lo tanto levanté la cámara y disparé hablo en términos analógicos concretos 35 milímetros entonces hubo 36 situaciones que generaron el ángulo para que levante la cámara y dispare después en el proceso lógico de la fotografía de ver el rollo hago el contacto tengo las 36 imágenes como sería caro mandar a hacer 36 copias a 20 a 25 entonces los fotógrafos recurrimos al contacto y elegimos de las 36 en algunos casos puede ser 2 ninguna puede ser 20 qué copias de trabajo hacemos y qué significa copia de trabajo de acuerdo a los costos o en largo 9 por 12 12 por 18 12 por 18 me parece más grande y supónganse que a lo largo de los rollos el número que ustedes quieren 30, 50, 100 vamos metiendo esas cajitas esas fotos en una cajita y llega un momento que tenemos 100 fotos de pruebas 9 por 12 de los que sea entonces nuevamente hacemos post distancia de qué de lo que venimos haciendo desde el principio de selección entonces de las 100 fotos y para qué las seleccionos probablemente para ya si bien no fotos definitivas hacer copias 18 a 24 copiándolas bien a ver si dan la calidad todo y de las 100 probablemente le quedan 30 y pasan a otra caja y así sucesivamente voy recubriendo a 50 fotos 30 20 y pongámosle que en un momento tengo fotos bien hechas a 18 por 24 y pongámosle el número bien digamos 120 y ahí nuevamente tenemos que hacer una selección para qué para una muestra y quizás de las 120 quedan 40 y fíjense que más allá de que últimamente he tratado de hacer simultáneamente la muestra del libro a nivel didáctico voy a desfasar una de otra ¿por qué? porque la muestra es una experiencia irrepetible irrepetible en cuanto a que uno no cuelga las fotos uno se cuelga a sí mismo se pone a disposición del público y es conveniente saber escuchar no para reorientar la mirada porque ahí como con todo lo que hablamos estamos pifiando pero sí quizás para poder evaluar ciertas cosas que pasaron por alto y por otra cuando llegamos al libro ya no podemos arrancar la página y menos agregar otra por lo tanto si nosotros advertimos la importancia que tiene el libro como producto final fue en función de infinidad de procesos reflexivos y selectivos todo esto que estamos hablando como proceso fotográfico que va de la mano de la maduración en la actualidad la mayoría de la gente lo esquiva porque como decimos saca fotos las publica y ahora mucho más en Instagram pero como les dije yo por sobre todas las cosas creo en la capacidad del ser humano y que los millones y millones de gente que sacan fotos en torno y son un mínimo porcentaje si decimos un mínimo por ciento en algún momento va a significar miles y miles de personas que hayan adquirido la capacidad reflexiva y la capacidad reflexiva significa ni más ni menos que se encuentren a sí mismos y que puedan plasmar todo ese sentido a través de la fotografía por lo tanto tengo una profunda fe pero remarco que estamos en una etapa de confusión lo que vos decías desde un comienzo sacar 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 pero nosotros no sacamos fotos es algo que yo agarro y les inculco permanentemente a mis alumnos justamente vos no no para por eso mismo vos lo que dijiste es que lo más importante está acá lo que decía Ansel Adams lo más importante de una fotografía de una cámara fotográfica son los 30 centímetros que están por detrás de esta y eso es y ahí radica la diferencia entre sacar foto y hacer fotografías que es lo que nosotros intentamos hacer yo me remito dentro de lo que vos decís de los libros a lo que fue mi primer libro de fotografía que siendo santegueño hice un libro sobre Tucumán y fueron 15 años de fotografía más de 10.000 imágenes para que en el libro vayan 154 si mal no recuerdo entonces esas cosas son las que obviamente te llevan a esa maduración a ese pasar de cajita en cajita en cajita en cajita para vos poder armar después el gran paquete de ese de ese libro de esa obra quiero quiero este leerte algunos comentarios porque ya hemos pasado con crece las dos horas lo que dice usted es muy frustrativo fijate que hay amplia coincidencia un altísimo porcentaje que considera que el principal libro de la historia de la fotografía de los americanos de Robert Frank y sacando alguna variación sacó 10.000 negativos de los cuales quedaron 83 como llegas de 10.083 el proceso que más o menos dijimos seleccionar seleccionar y otra cuestión que no quería pasar por alto yo ya que la respeto y me parece importante el sacar siempre trato de impulsar a que la gente saca fotos pero me veo la necesidad de aclarar algo que viví y sobre todo cuando me empecé a vincular a la fotografía en los primeros 70 que yo a todas las muestras llámese legarreta había una muestra y yo iba a ver charlaba con el autor y mucha gente planteaba la fotografía como un hecho deportivo que había que sacar muchas fotos había que quemar película y después llegué a la conclusión totalmente objetiva producto hasta de quienes lo decían que había personas que podían renacer varias veces vivir varias vidas y a lo largo de la misma sacar más de lo mismo o sea si en el proceso fotográfico no va de la mano de la reflexión no sacamos nuestro mínimo aprendizaje que es fundamental para poder profundizar el proceso fotográfico entonces hay que sacar pero también es muy conveniente detenerte pensar reflexionar bla 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 si me ibas a hacer una pregunta si este Paula pregunta en que año hiciste esa solicitud de la de la curatoría que hiciste mención con respecto a Silvia a Marcos a Sara fue en el año 2015 2015 yo soy del 55 y en el 2015 cumplí 60 años Alicia dice ¿qué periodo o serie de fotos considera ser la más representativa de sí mismo o sea tuya o que más te satisfaga cómo yo creo que cuando verdaderamente estás involucrado con tu trabajo es algo tan simple como cuando te preguntan a cuál de tus hijos querés más y a todos los que querés por igual no lo podías describir probablemente por distintos motivos pero no hacer diferencia si verdaderamente estás identificado con tu propia obra y todas forman parte de lo mismo dicho esto te podría responder que hay algunas imágenes más emblemáticas o para decirlo en tiempos reales hay algunas fotos que me costaron más sangre una puede ser esta que cómo le corté los brazos cómo tal cosa ponela un poquito más arriba porque ahí está bueno la de Mar del Plata esta foto y otra puede ser esta cómo saca alguien de espalda bla 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 porque cuando yo sacaba Mar del Plata de Mar del Plata había una imagen instalada y esa imagen estaba por los torneos de evidencias que organizaba la revista Gente la revista Siete Días etcétera pero me veo la obligación de plantearte que yo encuadro en cámara que considero varias de las personas que me encuadran pero yo encuadro en cámara porque considero que la exigencia de resolver en ese instante todo lo que hace a la fotografía le da una potencia irreemplazable de ahí que mis copias las imprimo contemplando el borde fotográfico el negro este no es un borde pintado es porque termina la imagen fíjense los que conocen de cámara están las dos ranuras de la Hasel entonces en esta foto como te decía por un lado qué foto de mal gusto cómo le cortaban los brazos a mí me parece que esa persona estaba dispuesta para el sacrificio y un símbolo del sacrificio es la crucifixión fíjense semicocinada entonces yo no lo podía sacar de otro modo me pareció que lo más importante era así cortarle los brazos por lo cual me criticaron terriblemente y la otra una foto de espalda entonces producto de todos los debates que generó en su momento estas dos fotos estarían dentro del grupo quizás más importante de mi obra sobre todo también los tenía acá a mano entonces me pareció un ejemplo válido cortita te hago dos o tres apreciaciones y ya les pido que redondiemos agradeciéndote obviamente todo el tiempo y toda la deferencia que has tenido para con nosotros María dice Ataulfo sos un vanguardista siempre te anticipaste en el tiempo y reflexionaste más allá del presente nada de tarot Julián dice ¿cuál es tu mayor alimento interior para crear tu obra otros fotógrafos o la filosofía la pintura los poetas música etcétera mira lo más movilizador es la libertad o sea yo siempre en todas las expresiones de mi vida y las fotografías una más de ellas es las ansias de libertad y soy de una generación que para luchar por la libertad tuvo que estar dispuesto a ciertos sacrificios lo sostengo y lo reivindico pero por otro lado lo que más me influyó a mí es la literatura quizás porque fue lo primero que tuve acceso desde muy chico diferentes autores y yo advertí que después vi que había otros fotógrafos que pensaban de modo similar que el problema era la elección del lenguaje ¿qué quiero decir con esto? algo que planteé al pasar uno lo importante es que tenga algo que decir y después desarrollar el medio expresivo en este caso la fotografía y el reto que significó para mí profundizar algo y otras personas lo hicieron por el lado de la literatura pero la que me marcó a fuego indudablemente fue la literatura que ya desde muchos años antes desde Víctor Hugo cuando se admitió la validez de lo que se dio en llamar lo grotesco la vida la muerte y la literatura lo desarrolló a lo largo de su tiempo sin ningún tipo de problemas como lo dije en un momento en la fotografía éramos víctimas de criterios no artísticos sino criterios totalmente ¿cómo llamarlos? mediocres mediocres por ser gentil que decir que lo único que merece ser fotografiado es la alegría de la vida entonces a mí no me satisface un medio que solamente se limita a una parte de la vida que por supuesto me parece perfecto las personas eligen como alternativa y fíjense que no es casual la palabra utilizo eligen o sea para elegir hay que tener un conocimiento mínimo por lo menos de las distintas variantes de la elección o sea si me instalan que hay una sola alternativa no tengo capacidad de elegir porque es lo único que existe entonces para elegir primeramente tengo que advertir las diferentes alternativas y sentirme identificado con alguna de ellas y una vez que luego hice identificación no cabe otra que asumir los riesgos desde la libertad estar dispuesto a profundizarlo y si en ese camino muchas veces surgen las confrontaciones que yo las confrontaciones no las tomo como tales porque confrontación es algo que se plantea por ahí en los mundos competitivos del deporte la fotografía durante mucho tiempo y yo soy más propenso a identificarme en este aspecto con el existencialismo en el sentido de plantearlo en términos dialécticos que cada uno tiene que desarrollar su propia verdad y de las verdades particulares acotadas surge una instancia superadora en función del intercambio como es estar dispuesto a conocer a alguien con cierta profundidad en la vida entonces hay que estar dispuesto a las grotescas a dar y recibir entonces hay que abrirse al mundo exterior y asumir los riesgos y por sobre todo las posibilidades porque no hay posibilidades sin asumir riesgos bueno Tawulfo ¿qué opinas? dice Walter sobre la formación academicista que se da en Europa con las licenciaturas en fotografía de cinco años esa es la penúltima y la última ¿qué te hace pasar del blanco y negro al color? voy contestando de a una creo que en Europa existe pero es un ejemplo más simple de largo de los Estados Unidos los Estados Unidos tiene 50 estados en cada estado por lo menos hay una universidad donde se enseña la fotografía en la mayoría hay varias hay matrículas muy numerosas por año se reciben miles de personas por supuesto que con un espectro mucho más amplio porque es una sociedad que la fotografía tiene una gran salida laboral entonces son necesarios fotógrafos para la asistencia para la industria para sociales y dentro de eso hay un pequeño porcentaje que aborda la fotografía como medio de expresión como así me hago muy positivo algunas personas abordan el aprendizaje de la fotografía como críticos de fotografía curadores cosas que hemos venido hablando pero fíjense que loco con todos los miles de personas que se reciben cuántos fotógrafos verdaderamente importantes surgen por año y fíjense que yo hace unos cuantos años tengo que recurrir a un supuesto joven fotógrafo que dejó de serlo que es Alex Sot entonces a pesar de contar con todos los lugares instituidos que cada uno a su vez un tema no menor tienen bibliotecas infernales donde infinidad de libros donde hay equipos tecnológicos de última generación para las prácticas técnicas por lo tanto acceden a todo y a pesar del todo surge la nada y en qué consiste la nada que se olvida en el principal tener algo que decir y tener algo que decir nada te lo garantiza es un reto totalmente individual que tenemos que estar dispuestos a asumir y dicho esto con un aprendizaje bastante elemental de la técnica te basta y sobra para poder expresarte porque muchas veces la gente me pide opinión sobre dónde le dirías una persona que vaya a estudiar tal o otro y bueno para salir del paso de decir a donde todos desean ir al MCP de Nueva York y producto del tiempo uno conoce infinidad de personas que han estudiado en MCP y lo das vuelta y no tienen un acuerdo porque concreto en la fotografía la propia obra y qué significa la propia obra las imágenes que hablen por sí por lo tanto hoy por hoy si bien es conveniente llegar a instancias de intercambio fíjense el aprendizaje de la pintura hay infinidad de facultades en nuestro país y a lo largo del tiempo qué enseñan en el mejor de los casos se enseña la técnica una vez que aprendieron la técnica qué hacen las personas porque si uno se pone a leer los currículos de los principales han llegado a ser producto de haber elegido adecuadamente a qué taller asistir entonces tenemos que ver con quién estudió Carlos Alonso Felipe Nuez Permigian etcétera etcétera porque los ámbitos creativos requieren la posibilidad del intercambio y si a eso le sumamos que en la mayoría de los casos los que dan clases en las facultades de arte no voy a caer en lo que dijimos hoy al pasar artistas frustrados pero indudablemente pueden quizás hablar mucho de técnica y bastante poco de estética entonces en cualquier institución sea del país de Europa de los Estados Unidos el problema no es la institución el problema es nuestra disposición para estar dispuesto a aprender en el más profundo sentido de la palabra fotografía o antes que nada qué decir a través de la fotografía y la última Julián ¿qué te hace pasar del blanco y negro al color? y al mismo tiempo Julián también te dice que gracias por haberme introducido a la fotografía allá por 2008 bueno lo primero que te puedo decir yo no pasé de la unión al color sino que el grueso de mi obra lo desarrollé lo desarrollo en blanco y negro y en algún momento particular tuve la necesidad de recurrir al color producto de lo que quería sacar que hay parte en el libro amarillo no sé si alcanzaste a pasarlo porque no estaba atento si yo quería plasmar un mundo quiche un mundo oscuro denso como es el de los cabaret los hoteles alojamiento los supuestos superhéroes superman batman o sarmiento vestido de dorado que por las dudas nos pintaron la puerta de una escuela yo no intervine en eso no me queda otro que trasmarlo desde el color ¿qué quiero decir con esto? no soy para nada esquemático sino es un problema de sensación de sentimiento y para desarrollar esos trabajos con sé que era indudable que había que recurrir no teníamos la facilidad de la actualidad que vos sacás digital sacás en color y después pasa el color al blanco y negro que va a ser venido por eso como reflexión última planteo lo siguiente hoy por hoy todos sacan color hay que entender lo que para mí son los grandes coloristas y a qué le decimos los grandes coloristas aquellos fotógrafos que casualmente todos se destacaron en el blanco y negro y en algún momento tuvieron la necesidad de recurrir al color por lo tanto el color no era un tema más un tema menor como sucedió posteriormente a nivel internacional en la década del 80 y a nivel nacional en los 90 que una persona se interesaba por la fotografía y en ese momento se empezó a instaurar lo que para hacer fotografía no es necesario aprender sino vas a la casa de foto compras el rollito color lo llevas al minilab tenés las ampliaciones por lo tanto no salió como elección sino salió como una necesidad objetiva de ahí que la mayoría de la gente no alcanza a advertir las variantes y profundidades que puede tener la fotografía color cosa que en blanco y negro es más difícil porque ante la abstracción del blanco y negro pero los grises se hacen más evidentes este tipo de cuestiones por plantear un ejemplo que podían ser dos pero probablemente la mayoría conozca uno el que conozcan seguramente debe ser Daido Moriyama en japonés y el históricamente que se jugó y fue muy criticado en su tiempo es el inglés Bill Brown que consideran que se puede recurrir al contraste que fue otra de las críticas que también me hizo de la fotografía mía que era muy contrastada porque estaba estipulado que la fotografía tenía que ser una evolución de tonos grises de gama tonal siempre en la fotografía argentina tuvo el problema y complejo de estar más atento a la supuesta técnica correcta que al sentido del lenguaje a la estética propia y variada de la fotografía estimado Taulfo tres horas de conexión tres horas hace que estamos charlando aunque no lo creas ya han pasado tres horas decirte todo lo que el chat dice de los agradecimientos de la charla de las gracias totales de 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 todo es poco desde el festival de fotografía artística fronteras no podemos menos que estar agradecidos por tu presencia en el mismo que te invitamos para el 2021 ojalá lo podamos hacer presencial y decirles al resto de las personas que el festival para nada ha terminado que seguimos con las curatorías y que seguimos colgando muestras fotográficas para que todos puedan ver masticar analizar pensar justamente la muestra de cada uno de los 60 elegidos para este año 2020 con la temática nosotros ya tenemos la temática del año que viene yo se las dije no la temática pero les dije el domingo que la temática ya está estén atentos porque va a ser muy muy interesante ahora voy a usar las palabras de Gustavo Tarchini y de mi amigo y decirles gracias totales y que justamente cerca de fin de mes estaremos haciendo un redondeo por así decirlo de este festival y los invito a todos a abrir los micrófonos y que menos que darle un gran aplauso a Tawulfo para cerrar esta magnífica charla yo te lo digo porque no queremos que sigas hablando porque si no no nos vamos a levantar más gracias 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 Alicia quiere decir algo a ver Alicia increíble gracias Alicia Graciela adelante Alicia Graciela que lo disfruté un montón y la verdad que les agradezco muchísimo eso es todo gracias a vos por participar bueno chicos nos vemos un gran abrazo para todos nos seguimos viendo durante el festival a través de las redes bueno gracias muchas gracias chau chau buenas noches gracias 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 Gracias.